... Siete años después de que comenzara la instrucción del caso de los seres... ...se ha producido esta imagen que están viendo en sus pantallas... ...dos expresidentes de la Junta de Andalucía... ...Manuel Chávez y José Antonio Grillán... ...sentados en el banquillo de los acusados... ...de la Audiencia Provincial de Sevilla... ...lo han hecho junto a los otros 20 exaltos cargos de la institución autonómica... ...que forman parte de esta macrocausa... ...cuya primera sesión se ha celebrado esta mañana... ...mucha expectación en torno a los juzgados del Prado de San Sebastián... ...que se hacía patente en la alta cifra de medios acreditados... ...un juicio dicen histórico que en su primera sesión... ...se ha quedado en eso, mucha expectación y parece que poco más... ...enseguida lo analizamos en una tertulia especial para hablar de este tema... ...buenas noches, antes que nada y bienvenidos una semana más... ...a este programa de Lo Hablamos, programa número 13... ...en este 13 de diciembre, día de Santa Lucía, dice el refranero... ...en el que se acortan las noches y se alargan los días... ...pero aparte de los seres y de este juicio que ha comenzado esta mañana... ...hay otros asuntos vinculados a la actualidad... ...por ejemplo, les hablamos de Tuzán... ...y de los apedreamientos que están sufriendo en la barriada del Polígono Sur... ...hace un par de semanas, la inspección de trabajo obligaba al Ayuntamiento... ...a suspender las paradas de los vehículos de la línea 31 y 32... ...en este barrio, hasta que se garantizará la seguridad en la zona... ...finalmente hubo acuerdo, pero los apedreamientos... ...han vuelto al barrio del Polígono Sur en esta ocasión... ...afetando a otras líneas, a la línea 30 de Tuzán... ...pero tanto el Ayuntamiento como los vecinos esperan que esto no suponga... ...que finalice el servicio, por otro lado los trabajadores siguen pidiendo... ...seguridad en encontrar el binomio entre ambas cosas... ...andan ahora trabajando tanto el Ayuntamiento como la Policía. Y seguimos hablándoles del Ayuntamiento... ...porque el alcalde de Sevilla, Juan Espadas... ...ha presentado los presupuestos para el año 2018... ...920 millones de euros para invertir... ...que se traducirán, dice Espadas... ...en las cuentas más sociales de toda la historia del Ayuntamiento... ...va a haber partidas importantes, por ejemplo... ...para Lipasán, 98 millones de euros... ...para Tuzán, 69 millones... ...o también para el mantenimiento de zonas verdes y arbolados... ...para la Policía Local, que crecerá un 27%... ...y en materias sociales... ...sepan que habrá 72 millones de euros... ...para ayudar a entidades, a hogares... ...para mejorar la accesibilidad... ...y a las personas sin hogar... ...va a haber dinero, aunque menos de lo esperado... ...para la línea BTR Sevilla Este... ...también para el Metro Centro... ...o la rehabilitación de las barriadas... ...de Pajaritos y Parque Alcosa... ...las cuentas están ya... ...en el Consejo Económico y Social... ...y se espera una resolución pronta... ...ahora es lo que sí empieza... ...en la negociación con los grupos políticos... ...parece seguro... ...el apoyo de Ciudadanos... ...pero necesitan, ya saben... ...por las cuentas que al menos otro grupo... ...apoye al Gobierno de Espadas... ...ya veremos lo que pasa... ...porque como ven... ...se avecina tormenta... ...y hablándoles de fenómenos meteorológicos... ...esta semana ha sido la de la tormenta Ana... ...que ha arrasado la provincia de Sevilla... ...la más afectada de todas... ...en la capital solo... ...ha habido más de 250 incidencias... ...la mayoría de ellas... ...por caída de rama, mobiliario urbano... ...toldos, árboles o señales... ...además de alguna que ha afectado... ...a la vía pública... ...pero el suceso de mayor envergadura... ...se produjo en la plaza de los Maldonados... ...muy cerquita de la calle Feria... ...donde se derrumbó la cubierta... ...de un edificio que estaba deshabitado... ...por la acumulación de agua... ...lo que obligó a precintarlo... ...en la provincia han sido... ...47 en los municipios afectados... ...con cortes de carretera... ...y otros efectos... ...en los que gracias a Dios... ...no hubo que lamentar... ...daños personales... ...ya luce el sol... ...y eso es lo que se espera... ...que pase en los próximos días... ...porque también dice el refrenero... ...que después de la tormenta... ...siempre llega la calma... ...y lo que hubo anoche en Sevilla... ...fue una auténtica lluvia de estrellas... ...en la gala de entrega... ...de los premios Ondas... ...la 64 edición... ...abandonó por primera vez... ...la ciudad de Barcelona... ...para aterrizar en Sevilla... ...por la alfombra roja... ...pasaron los premiados... ...entre ellos... ...el cantante Alejandro Sán... ...los periodistas Susana Griso... ...Ángel Barceló o Isabel Gemio... ...el grupo Jarabe de Palo... ...o las series Sé Quién Eres... ...o las chicas del cable... ...sus protagonistas... ...estuvieron enamorados de Sevilla... ...y el alcalde Juan Espadas... ...aprovechó para decir... ...que sería una ocasión ideal... ...para que esta tierra fuera... ...sede permanente... ...de estos premios... ...y no volvieran a Barcelona... ...ciudad que ya saben... ...han abandonado por motivo... ...del conflicto político... ...que está afectando... ...a la ciudad condal... ...durante todo este tiempo... ...sevilla fue una fiesta... ...como ven en estas imágenes... ...que no se quiso perder nadie... ...ni siquiera la presidenta de la Junta... ...Susana Díaz... ...y en materia cultural... ...una noticia positiva... ...por fin hay fecha de apertura... ...para el Museo de Mariano Belver... ...en la Casa Fabiola Será... ...ha dicho el Ayuntamiento... ...antes del 30 de junio del próximo año... ...después de algún que otro cambio de sede... ...recuerdan el pabellón real... ...en la Plaza de América... ...que al final quedó en nada... ...y de algún que otro conflicto... ...porque no se ponían de acuerdo... ...don Mariano Belver... ...señará definitivamente... ...su amplia colección de obras de arte... ...a la ciudad de Sevilla... ...será en esa fecha... ...en antes del 30 de junio de 2018... ...cuando podamos ver la colección... ...se descubrió esta semana... ...una placa en el edificio... ...para conmemorar que ahí estará... ...el Museo Belver... ...además habrá una zona... ...para talleres pedagógicos... ...una biblioteca especializada... ...una tienda... ...un taller de restauración... ...y un almacén visitable... ...porque quiere el coleccionista... ...que todas sus obras se puedan ver... ...de todo eso... ...y de muchas más cosas... ...hablaremos esta noche... ...en La Tertulia... ...con Diego Manuel Díaz... ...y Nieves González... ...dentro de un ratito... ...también va a estar con nosotros... ...la invitada de esta noche... ...la portavoz de Participa Sevilla... ...en el Ayuntamiento... ...Susana Serrano... ...pero como les decimos... ...hoy es un día muy especial... ...un día importante... ...para la historia de esta comunidad... ...autónoma Andalucía... ...porque se ha celebrado... ...la primera sesión... ...del juicio... ...del caso... ...de los seres... ...fue el 19 de enero... ...del año 2011... ...cuando comenzaba... ...una instrucción... ...que hoy por fin... ...se ha visto en los juzgados... ...el juicio por el llamado... ...procedimiento específico... ...de los seres... ...la rama política del caso... ...pasará a la historia... ...por la envergadura... ...de sus encausados... ...Manuel Chávez... ...y José Antonio Grignan... ...dos expresidentes... ...de la Junta de Andalucía... ...que estarán acompañados... ...por otros 20 exaltos cargos... ...entre ellos... ...seis exconsejeros... ...una vista... ...en la que la Fiscalía Anticorrupción... ...llega a pedir penas... ...de hasta 8 años de prisión... ...o de 6... ...como es el caso de José Antonio Grignan... ...la mayoría de las partes... ...coincide en que el juicio... ...se extenderá al menos... ...hasta el verano de 2018... ...y hay quien cree... ...que será necesario... ...un año... ...para poder tomar declaración... ...a los 22 acusados... ...a los 117 testigos... ...y 12 peritos... ...que están previsto que desfile... ...ante el Tribunal... ...de la Sección Primera de la Audiencia... ...eso será a partir del 9 de enero... ...ya que las tres primeras sesiones... ...se dedicarán a las cuestiones previas... ...los magistrados... ...Juan Antonio Calle Peña... ...Encarnación Gómez... ...y Pilar Llorente... ...serán... ...quienes decidirán... ...si existió una trama política... ...que permitió durante 10 años... ...otorgar ayudas públicas... ...sin control alguno... ...y que provocó el despilfarro... ...de 741 millones de euros... ...según la Fiscalía Anticorrupción... ...sobre la mesa... ...estará una larga instrucción... ...que siete años después... ...será desmenuzada... ...especialmente por las defensas... ...que tendrán como objetivo... ...torpedear la investigación... ...emprendida por la jueza... ...Mercedes Salaya... ...y que incluso llegó... ...hasta el Tribunal Supremo... ...el principal objetivo... ...de las defensas... ...será tumbar el informe... ...de la Intervención General del Estado... ...que asegura que el sistema... ...que se utilizó para abonar los SERE... ...fue inadecuado... ...ya que permitió eludir... ...todo control previo de fiscalización... ...los peritos también sostienen... ...que los acusados... ...pese a ser alertados... ...no tomaron las medidas necesarias... ...para evitar las irregularidades cometidas... ...para celebrar este juicio... ...ha sido necesario adaptar... ...una sala de la audiencia... ...y crear una sala de prensa... ...para dar acogida... ...a los 150 profesionales... ...de 37 medios de comunicación... ...que se han acreditado... ...para seguir su desarrollo. Esto que han visto en el vídeo... ...es un poco un adelanto... ...para que ustedes se pongan en situación... ...de una instrucción... ...como les decíamos... ...que se remonta... ...nada más y nada menos... ...que hace 7 años... ...que lo de los SERE... ...les sonará a ustedes... ...porque lo hemos estado hablando... ...durante muchísimo tiempo... ...bueno pues ya ha llegado el momento... ...hoy se ha iniciado el juicio... ...y contaba nuestra compañera Rocio Belli... ...que con más expectación que otra cosa... ...porque saben ustedes... ...cómo son los trámites procesales... ...esto no es que empiece... ...y el primer día llegue el plato fuerte... ...sino que poco a poco... ...tiene que ir avanzando todo... ...según está previsto... ...para hablar de este tema... ...hoy de un modo especial... ...lo hemos adelantado al inicio del programa... ...tenemos con nosotros... ...a tres compañeros periodistas... ...que saben mucho más que yo... ...de todo esto... ...y que van a intentar explicarles a ustedes... ...qué es lo que vamos a vivir... ...qué hemos vivido hoy... ...por supuesto... ...que vamos a vivir... ...de aquí en adelante... ...con este asunto de los ERES... ...recuerden... ...dos expresidentes de la Junta de Andalucía... ...sentados en el banquillo... ...los vamos a saludar... ...se los voy a presentar... ...alberto Cabello... ...buenas noches... ...buenas noches Mario... ...¿qué tal? Muy bien... ...Bienvenido... ...Rocío Vélez... ...que lleva toda la mañana... ...la por en los juzgados... ...y va a rematar la jornada... ...contándosela a ustedes... ...para que no pierdan detalles... ...Rocío buenas noches... ...Hola buenas noches Mario... ...y nos acompaña hoy... ...por primera vez Sebastián Torres... ...que es periodista... ...es compañero... ...pero también es escritor de un libro... ...que se llama... ...El saqueo de los seres... ...y ahí cuenta una intrahistoria... ...de cómo... ...de todo lo que ha rodeado... ...a este proceso... ...que tanta repercusión... ...ha tenido los medios... ...se va a hacer buenas noches... ...buenas noches... ...el libro no es sólo tuyo... ...lo has escrito a la limón... ...con Antonio Salvador... ...no... ...efectivamente... ...soy... ...compañero mucho tiempo... ...de Antonio Salvador... ...y entre los dos hicimos... ...este libro... ...El saqueo de los seres... ...en el que contamos un poco... ...pues... ...la historia de cómo... ...desde nuestra... ...labor como periodista... ...fuimos indagando... ...como también hicieron otros... ...muchos compañeros de otros medios... ...pero como nosotros fuimos indagando... ...en el asunto de los seres... ...y sobre todo al principio... ...cuando salió a la luz... ...que fue una época... ...bastante apasionante... ...desde el punto de vista periodístico... ...pues esta es nuestra presentación... ...estos son nuestros compañeros... ...que van a estar esta noche... ...para hablar de este asunto... ...vamos a empezar... ...si les parece... ...por el principio... ...por lo que ocurría... ...esta misma mañana... ...desde muy temprano... ...había muchísima expectación... ...en torno a los juzgados... ...del Prado de San Sebastián... ...sobre todo de periodistas... ...porque parece que a la ciudadanía... ...como que a los ERE les suena... ...algo un poco lejano... ...pero si había mucha prensa... ...muchísimos medios acreditados... ...Rocío... ...una mañana... ...de la que esperábamos mucho... ...y al fin y al cabo... ...mediáticamente... ...tampoco más allá de la imagen... ...¿no?... ...de la gran imagen... ...de ver sentados... ...a los dos expresidentes... ...en el banquillo... ...esa ha sido la foto del día... ...¿no?... ...ver sentados juntos... ...en el banquillo además... ...un lado del otro... ...a dos expresidentes... ...de la Junta de Andalucía... ...a una era socialista... ...que al fin y al cabo... ...en primera fila... ...y además... ...encima era muy curioso... ...porque justo detrás tenían... ...a el exdirector general de trabajo... ...a Francisco Javier Guerrero... ...que bueno... ...que es el gran protagonista... ...¿no?... ...de toda esta historia de... ...de los ERE... ...y nos hemos quedado un poco ahí... ...con ganas de más... ...pues digamos todos... ...pero bueno... ...al final... ...tú lo decías... ...por puro trámite... ...porque así lo marca la ley... ...de en el incitimiento criminal... ...se ha comenzado... ...con la lectura de los escritos de acusación... ...y como en la verdad eran bastante extensos... ...pues ahí nos hemos quedado... ...la lectura del escrito de la Fiscalía Anticorrupción... ...y la del PP... ...quizás podríamos empezar por comentar eso ¿no?... ...la fuerza mediática... ...que ha tenido la imagen de hoy... ...que al fin y al cabo... ...es el inicio del juicio... ...nos vamos a ser nosotros quienes... ...emitamos un juicio de lo que está ocurriendo... ...pero bueno sí ¿no?... ...Salvador... ...Sebastián, perdón... ...Alberto... ...esa imagen ¿no?... ...de ver a toda una era socialista... ...sentada en el banquillo... ...supone o concreta... ...que toda esta instrucción... ...bueno pues al final está teniendo un... ...un reflejo en este sentido ¿no?... ...de lo que se hizo en aquella época... ...o al parecer presuntamente se hizo. Bueno como tú bien dices... ...no se puede aventurar que va a pasar... ...porque para eso hay un juicio... ...para eso existe la justicia... ...y cuando acabe el juicio y pase el tiempo... ...sabremos al final... ...qué es lo que hay al final ¿no?... ...qué es lo que dictamina la justicia... ...pero si es verdad... ...y lo comentábamos antes con los compañeros... ...que este caso ha pasado por manos de cuatro jueces... ...la juez Alaya que fue la que... ...Mercedes Alaya la que inició la investigación... ...una juez sustituta que era Ana Rosa Curra... ...si no recuerdo mal el nombre... ...que estuvo durante unos meses... ...porque estuvo Alaya de baja laboral... ...el juez Álvaro Martín... ...que es el que ha llevado al final el caso a la audiencia... ...y el que ha procesado a Chávez, a Griñán... ...y estos 20 altos cargos... ...y el juez Barreiro del Tribunal Supremo... ...que también tuvo en sus manos durante un breve periodo de tiempo... ...el caso por la condición de aforado... ...que tenían algunos de los encausados... ...entre ellos Vieras, Chávez y el propio Griñán... ...y todos esos jueces en todo ese tiempo han visto indicios de delito... ...por lo tanto, bueno... ...eso hace pensar que algo no se hizo bien... ...que efectivamente... ...ahí hubo una trama... ...cuyas responsabilidades políticas son evidentes... ...porque de hecho estos señores ya no ocupan los cargos públicos que ocuparon... ...y bueno, el caso ERE supuso un terremoto en la Junta de Andalucía... ...en cuanto que se llevó por delante a una era prácticamente de políticos y de mandatarios... ...y bueno, y ahora lo que hay que delucidar son las responsabilidades penales... ...a ver si existen esas responsabilidades penales... ...y de qué grado son, ¿no?... ...y eso hasta que no acabe el juicio pues no lo sabremos. Ha habido expectación en los juzgados... ...y también ha sido una mañana muy entretenida en el Parlamento de Andalucía... ...hoy había pleno... ...y la verdad es que este tema ha eclipsado al resto de temas... ...que se aprobaban cuatro proyectos de ley... ...pero la verdad es que la mayoría de portavoces de los partidos políticos... ...han estado hablando de este tema... ...el propio presidente del Partido Popular, Juan Manuel Moreno Bonilla... ...que normalmente no acostumbra a dar rueda de prensa los miércoles... ...lo hace su portavoz parlamentaria, Carmen Crespa... ...ha decidido hoy bajar a la sala de prensa... ...y al mismo tiempo Teresa Rodríguez estaba en uno de los... ...en uno de los patios del Parlamento para entrar en una televisión en directo... ...está claro que este caso tiene una trascendencia enorme... ...y hay que recordar que ha sido un caso que ha llegado hasta el comienzo de esta legislatura... ...porque Ciudadanos, una de sus exigencias, una de sus líneas rojas... ...a la hora de pactar con el PSOE la investidura... ...fue que Manuel Chávez y José Antonio Griñán entregaran su acta. Bueno, cada vez más está esta legislatura y yo desde luego ya apuntaría... ...que como siga así, que hemos empezado con este retraso... ...puede que llegue a la siguiente casi, por lo menos en campaña... ...o a lo mejor si la cosa se enmienda y va con celeridad... ...pues podamos tener una sentencia ahí sobre la mesa, ¿no? ...con unas lecciones en puertas, vamos. En el libro y en toda esta instrucción durante los siete años... ...imagino que la figura de los dos expresidentes... ...de otros altos cargos de la Junta de Andalucía... ...están muy presentes para las personas que nos estén viendo... ...y quizás no sean tan dominadores del tema... ...¿qué es lo que se pone en tela de juicio? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué cantidades de dinero? ¿De qué supuesta de desviación? Porque no estamos hablando al parecer de algo onimio, ¿no? Sino de una cosa que tiene un peso importante. Hombre, aquí de lo que estamos hablando es del uso del dinero público... ...estamos hablando de una cantidad que la Fiscalía cifra en 741 millones de euros... ...los jueces e instructores hablaban de 855 millones... ...y la Cámara de Cuentas de Andalucía dice que cuando se termine de pagar... ...todo el dinero de los Jerez serán 1.217 millones de euros lo que se habrá gastado... ...esas son las tres cifras que se han manejado, ¿no? Y de lo que estamos hablando es del uso de esa inmensa cantidad de dinero... ...porque 741 millones de euros es una cantidad inmensa de dinero... ...para presuntamente crear una red clientelar de personas afines, agradecidas a un partido político... ...en este caso al Partido Socialista y al Gobierno de la Junta de Andalucía. El caso ERE, a diferencia de otros casos de corrupción que hemos conocido en España... ...no enjuicia, al menos en esta pieza, en otras sí se enjuiciará... ...pero en esta pieza no enjuicia el lucro personal que hayan podido tener algunas personas. Digamos, no se enjuicia un negocio económico, sino un negocio político, como le llamaba la juez Mercedes Alaya. Un negocio político que consistía en regar de dinero, de subvenciones y ningún tipo de procedimiento... ...con opacidad determinadas empresas, determinados sectores, para obtener luego un beneficio electoral... ...un beneficio político. Eso es lo que se juzga aquí, ¿no? Y es un poco la gran novedad o la gran diferencia del caso ERE con otros casos de corrupción... ...es que aquí lo que la justicia ha puesto sobre la mesa es que el clientelismo puede ser corrupción. Y esa es la gran aportación, más por otro punto de vista, a la conciencia cívica del caso ERE. Y al fin y al cabo una forma de ganar votos, ¿no? Eso lo decía Alaya en todos sus autos, además, habla de una trama y que siempre destacaba... ...que las personas a las que se les daban esas ayudas a esas empresas eran afines al PSOE o a la Junta de Andalucía. Bueno, pues mantener ahí, eso es lo que dice Seba, ¿no? Una red clientelar cada vez más grande y demás. Y es cierto que no se ha podido demostrar que ninguno de ellos se haya lucrado personalmente... ...más allá de lo único que un poco se ha salido de ahí es el tema de Javier Guerrero... ...que su chofer hablaba de que, bueno, que se gastaron casi un millón de euros en cocaínas, en regalos y demás... ...pero que al margen de eso no se ha podido probar, no hay un lucro personal... ...y esa cuestión no se va a ver en este juicio, sino que son otras piezas separadas. Al final el resultado ser piezas separadas, ¿no?, dada la magnitud del caso. Bueno, eso fue a raíz de que cogiera el caso la juez María Núñez, porque Alaya no era partidaria de dividir la instrucción... ...y ella siempre optó por una causa única, una macrocausa, pero cuando llega la jueza Núñez... ...pues una de sus, prácticamente de sus primeras actuaciones es dividir el caso en piezas... ...tal y como, si es cierto que la fiscalía anticorrupción se lo venía pidiendo a Alaya, se lo pide a ella... ...y ella hace esta división en piezas, entonces la que tenemos ahora en juicio es... ...se denomina el procedimiento específico o la trama política, porque se supone que se va a juzgar eso... ...cómo se creó este sistema, cómo se mantuvo esos 10 años para poder dar ayudas y dinero público... ...al fin y al cabo a una serie de personas vinculadas al PSOE y a la Junta. Y en ese procedimiento específico, desde el punto de vista cronológico, hay varios momentos que son clave. Un momento es el momento en el que se firma un convenio entre la Consejería de Empleo y el IFA... ...que después se convirtió en la agencia IDEA, un convenio, tres papeles, tres folios... ...si mal no recuerdo, dos folios y medio, mal redactado, un documento muy pobre en cuanto a la redacción... ...muy peregrino, efectivamente, esa es la palabra, que se mantuvo en secreto durante mucho tiempo... ...y que es una de las claves del caso y que permitió abrir la puerta o permitió crear ese fondo de reptiles... ...que es como Javier Guerrero, que es uno de los altos cargos que está haciendo en juicio estos días... ...definió ese fondo, él mismo dijo que era un fondo de reptiles en una declaración ante la policía. Entonces, ese es un momento clave, el momento en el que se firma ese convenio, según parece... ...porque la intervención había puesto algunas pegas para pagar unas ayudas a una empresa de Córdoba... ...y para evitar ese tipo de problemas, pues de esta manera se agilizaba el procedimiento. Digamos que ese convenio es el que instaura el procedimiento, de una manera oficial. Después hay otro momento que también es clave en esta historia, que ocurre en el año 2005... ...cuando el interventor general de la Junta, digamos la persona, el funcionario que vela... ...porque el dinero de la Junta se utiliza de forma correcta, casualmente encuentra alguna de estas ayudas... ...encuentra expedientes de estas ayudas y empieza a pedir papeles en la Consejería de Empleo. Y el interventor hace un informe en el que dice que se está utilizando el dinero de manera contraria a la ley... ...que se está prescindiendo absolutamente del procedimiento. Y esos informes que existen en el año 2005, que se repiten en años posteriores... ...no se conocen públicamente hasta que estalla el caso judicialmente. Y son aportados a la causa. Pero porque se tapan, se esconden, se guardan en un cajón... Nadie había preguntado por eso porque nadie sabía que se estaban dando estas ayudas... ...por lo menos periodísticamente aquello se desconocía. Y esto es uno de los motivos por los que José Antonio Griñán está sentado en el banquillo... ...es que esos informes iban dirigidos a José Antonio Griñán como Consejero de Economía y Hacienda. Desde el año 2005. Y entonces uno de los reproches que se le hace a José Antonio Griñán es... ...usted sabía o debía saber desde el año 2005 que esto se estaba haciendo mal. Porque esos informes iban para usted, claro. Y para él y para Carmen Martínez Aumayo también. Y para Carmen también, posteriormente. Exactamente. Como Consejero. Como Consejero. Esos son momentos claves, ¿no? Internamente se descubrió el pastel. O por lo menos se permitía intuir que había algo. Y después yo te puedo contar, y está contado en el libro... ...lo contamos Antonio Salvador y yo en el libro... ...cómo nos enteramos de que existe ese convenio. Mucho antes de que la juez Mercedes Alaya abriera la investigación. Estamos hablando, la juez Alaya abre la investigación el 19 de enero del año 2011, si mal no recuerdo. Y nosotros ya desde octubre veníamos trabajando en la hipótesis de que algo se había hecho mal. Algo se había hecho mal desde octubre. Y entonces una fuente nos dice, no, es que hay un convenio. ¿Cómo un convenio? Y eso se cuenta aquí, ¿no? Como nos lo enseñan en un... Bueno, la historia de película. Vas a una persona, una persona, bueno, bien conectada con el poder en aquel momento de la Junta de Andalucía... ...que tenía acceso a la documentación... ...y allí en el polígono Navisa, o en el polígono Itasa, en la Tapia... Medio escondido, medio escondido. Para que nadie lo viera. Va de un abrigo, traía. Nos enseñó... Nos lo deja medio ver, ¿no? Al principio... Nos lo deja medio ver para que no creyeran... Claro, porque llevábamos mucho tiempo haciendo preguntas... ...diciendo, pero vamos a ver, pero esto cómo puede ser. Pero, haciendo preguntas, tirando un hilo de Mercasevilla... Lo que suelen hacer los periodistas, vamos. Claro, porque hay que recordar que todo esto sale del caso Mercasevilla. Que cuando se empieza a investigar, por unas grabaciones que hay en las que se pide un soborno a unos empresarios... ...ya se empieza a indagar en las cuentas, en la gestión de Mercasevilla... ...y se descubre que en uno de los eres hay intrusos. Y a partir de ahí ya, digamos, se abre... Efectivamente. Efectivamente. Entonces, claro, esta persona nos enseña el papel, lo leemos, vemos que es verdad... ...y entonces ya pudimos publicar aquella primera información. Decía que la Junta llevaba pagando prejubilaciones de manera ilegal durante una década... ...y que un convenio, que hasta ese momento nadie conocía, ni siquiera... ...nos consta, a mí me costó en aquel momento... ...ni siquiera los investigadores judiciales sabían que existía ese convenio... ...porque de la propia Consejería de Empleo, posteriormente nos dijeron que a raíz de aquella información... ...fueron a pedir allí el convenio los investigadores. Con lo cual, fue una aportación y fue un momento clave en el caso. Políticamente, a lo que se refería Sebastián, de la sospecha de que había cosas que se hacían mal... ...pues los partidos de la oposición durante todo este tiempo que ha durado la instrucción... ...han intentado demostrar que esta era una forma común de actuar por parte de la Junta de Andalucía. En este juicio hay también, evidentemente, un juicio político paralelo... ...en el que se juzga la gestión del PSOE durante todos estos años al frente de la Junta de Andalucía... ...y como para algunos partidos, esta era un modus operandi habitual dentro de la Administración andaluza. En el caso de José Antonio Griñán y de Manuel Chávez, la acusación se centra más en que quizás... ...la omisión de sus responsabilidades derivó en todo esto o que fueron parte activa... ...de esta red clientelar, de este fondo de reptiles del que estamos hablando. Bueno, en el caso de José Antonio Griñán, una parte, la hemos contado antes, que él era consejero de Economía... ...a él le advirtió la intervención de que había algo ahí y no se actuó. Y después están las defensas jurídicas que cada uno hace diciendo que sí, que no tenía por qué actuar, etc. Pero lo cierto es que la intervención le dijo que se estaban dando las ayudas mal y se siguieron dando mal. Y después, como presidente de la Junta, los dos, según la Fiscalía, básicamente conocieron esta dinámica. Hay dos casos que nosotros recogemos en el libro que son significativos. En el año, no recuerdo ahora cuál, sé que se celebraba un aniversario del hospital de Osuna, del hospital de la Mercedes de Osuna... ...y hubo allí un acto para celebrar que se cumplía un aniversario de su inauguración. Fue Manuel Chávez y se encontró allí una manifestación de trabajadores de una empresa de Lucena... ...que se llama Vilores, que fabrica detergentes. Y estos trabajadores le montan allí una protesta y le entregan a alguien una carta... ...donde le explican que tienen una situación muy complicada y que Chávez les ayude y les resuelva la historia. Entonces, había una visita del presidente Chávez a Lucena, prevista, en no mucho tiempo. Y desde el gabinete del presidente están los papeles, aportado a la causa, cómo se van dando instrucciones. Se dice a la Consejería de Empleo... El presidente ha tenido un problema con estos señores y se pide que se resuelva esta situación. ¿Antes de que vaya allí? La manera de resolver la situación fue que se le hizo un ERE y se le dio una subvención a aquella empresa. Bien, bueno, eso está ahí, eso habrá que analizarlo ahora a ver qué importancia tiene. Hay otro caso. Unos mineros de la provincia de Huelva, que estaban en el paro, que había cerrado la mina... ...estaban los hombres sin nada que llevarse a la boca, pues mandan una carta dirigida a Manuel Chávez... ...en la que le dicen que han tenido conocimiento de que hay por ahí unas ayudas de unos ERE, que ellos no han entrado... ...porque le han dicho que no tenían derecho a entrar, pero que ellos saben que hay gente prejubilada... ...que no ha visto la mina ni por dentro ni por fuera. Literalmente dicen eso. No han visto la mina ni por dentro ni por fuera. Esa carta llega al gabinete del presidente de la Junta de Andalucía. ¿Qué ocurre? Pues que se tramita... Oiga, resuélvase la situación de estos mineros. En lugar de ver una posible denuncia... Oiga, ¿cómo? ¿Que me estás diciendo que hay gente que no ha visto la mina ni por dentro ni por fuera y se ha prejubilado? En lugar de ver una posible alarma, lo que se ve es una posible discriminación. Averigüese la situación de estos mineros. Acabaron todos metidos en un ERE. En el mismo ERE. En lo que llaman ellos la paz social. Que buscaban también con estas ayudas conseguir la paz social. Efectivamente. Y eso, todo eso, estaba pasando en Andalucía y nadie se estaba enterando. Nadie lo sabía. Lo sabrían algunos, evidentemente. ¿Quedaba dentro de ese círculo del que estamos hablando? Quedaba dentro de ese círculo del que estamos hablando. Y antes comentaba, hacía alusión Rocío Alberto, a la grabación de Mercasevilla. Ahí lo decía Fernando Meyer, el director de Mercasevilla. Decía, yo he pagado una comisión por un ERE. Claro. Cuando en aquel momento escuchabas la cinta de Mercasevilla, lo que te llamaba la atención era el intento de soborno que había, que era evidente, que está condenado, que ha habido sentencia, que ha llegado al Supremo. El de, yo te doy la subvención, pero tú te dejas olvidar un maletín, tú me das dinero, yo ya digo para lo que es, pero tú me pagas una comisión. Lo que se estaba refiriendo era que recibió una subvención millonaria para poder prejubilar a sus trabajadores, que los trabajadores estaban encantados de prejubilarse, y además, de paso, colaban a un falso trabajador, amigo de alguno, para que se prejubilara y cobrara una renta. Yo imagino que una instrucción de casi siete años habrá aportado pruebas de suficientemente peso como para que todas estas personas estén ahí. Es decir, estos son algunos ejemplos de lo que nos ha puesto Sebastián, pero imagino que en el sumario habrá muchísimas más situaciones que presuntamente acusen, no solo a estas dos personas, sino al resto de los exaltos cargos que están ahí. El sumario, la instrucción de estos siete años, no sé si tenéis la sensación, mediáticamente quizás se ha parecido, que se ha visto muy contaminada por la presión política, por este baile de jueces, por la presión mediática. ¿Lo que ha llegado al final, al juicio, que ha empezado hoy, es verdaderamente algo con el suficientemente peso o se ha visto muy contaminado? Hombre, esa es la gran pregunta, la gran cuestión. Porque bueno, el otro día nosotros publicábamos un análisis, nos poníamos un poco en antecedente el tema de Mercasevilla, de los grandes casos también instruidos por la jueza Mercedes Alaya, que bueno, al final han quedado descafinados, uno de ellos incluso ha suelto todos los acusados. En el otro, en el que hablábamos de las grabaciones, hay condenas, pero por ejemplo, el único político que estaba implicado, o sea, que fue al banquillo, en ese momento, que era Antonio Ríbal, el delegado provincial de empleo aquí en Sevilla, pues este hombre finalmente resultó asuelto. Aquí habrá que ver también lo mismo, si las pruebas, los indicios que se han aportado, muchos son de los que ha hablado Seba, en el sumario, son suficientes como para mantener una condena a todos los imputados. Yo la verdad, en algunos casos tengo dudas, porque claro, estamos hablando aquí de realmente todos conocían que este procedimiento estaba, o se hizo solo la vista gorda, hay también que tener en cuenta que este se mantuvo, que no es una cosa que pasó en dos, tres días, unos meses, sino que fue una cosa durante diez años, se mantuvo este sistema de ayuda. Entonces, hombre, son cuestiones que habrá que ver, y que luego una sentencia que va a ser complicada, vamos, en mi juicio. Lo vamos a ver en este juicio, que ha empezado hoy, pero que no tiene fecha de fin, tengo entendido, ¿no? No, no, no. Esto será cuando la virgen quiera, casi, ¿no? Se hablaba de casi todas las partes coinciden en el verano, el verano del 2018, pero hombre, es cierto que es un juicio largo, hoy se ha comprobado que todo lleva mucho trámite, que hay muchos acusados, que puede haber mucha casuística, por ejemplo, hay un abogado que ya ha pedido que mañana su cliente tiene una prueba importante, que no es en Sevilla, que en Málaga ha pedido que no vaya mañana, entonces, cuestiones de estas podemos tener montones a lo largo de todos estos meses, mucho tiempo, y claro, cada día que se pierda es más tiempo que hemos venido, con lo cual puede terminar el año que lo haya terminado el juicio. Y es importante recordar también que cuando acabe este juicio, pues quedarán muchísimos más juicios de los ERE, porque está el tema de la cocaína, que fue lo que le dio dimensión nacional, desgraciadamente, a un escándalo tan serio con el que estamos hablando, que es el uso de cientos de millones de euros de manera presuntamente ilegal para crear una red clientelar, eso, fuera de Andalucía, despertó poco interés, hasta que se ha gastado una ayuda en cocaína, en fiestas y en copas. Eso le dio dimensión nacional a la historia. Pues eso queda todavía, y después una cosa muy importante que también se cuenta en el libro, que es cómo parte del dinero de los ERE ha acabado en paraísos fiscales, que parece que a la gente se la ha olvidado. Aquí hay unos señores, unos mediadores, que se han llevado una parte importante del dinero en comisiones por participar en este negocio y que están persiguidos por la justicia, por otros procesos también, no solamente por el caso de los ERE, y que se llevaron parte del dinero a un proyecto hotelero en el Caribe, donde, bueno, había unos señores curiosos también de socios que no vamos a contar aquí toda la historia, para dejar algo, para que la gente lea el libro. Pero que queda todavía, cuando esto acabe, queda todavía mucha tela que cortar. Y queda todavía un tema pendiente, que es recuperar el dinero. Es importante, cualquier tema. Hace apenas dos semanas, creo que la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, cifró en solo 4,6 millones el dinero recuperado. Y la Junta vendió a bombo y plata. Hasta la cifra de la que estamos hablando hay ahí todavía mucho por recuperar. Por llegar a un punto final, porque nos vamos quedando sin tiempo, es decir, pase lo que pase en el juicio, haya condena o no haya condena, veamos algunos de estos altos cargos en la cárcel o no los veamos, las consecuencias políticas que tuvo en el pasado, ya se saben, dimisiones, el fin de la carrera política de muchos de los que están sentados en el banquillo, pero ¿qué consecuencias creéis que va a poder tener de aquí a corto o medio plazo, haya o no haya condena? Es decir, tanto de una parte como de otra. ¿Creéis que va a tener algún tipo de consecuencia o, como ha pasado en otros comicios no muy lejanos, prácticamente no ha tenido reflejo? Pues yo, sinceramente, cuando estábamos en la instrucción de los ERE, acababa de entrar, teníamos a un ex consejero de empleo en prisión, había unas elecciones regionales ahí a la vuelta de la esquina y al final, pues, lo único que el PSOE perdió la mayoría absoluta, ha tenido que a partir de entonces pactar para conseguir el gobierno pero yo ahí sí creía que iba a haber un vuelco en el sentido electoral en Andalucía. Si en aquel momento no lo hubo, no sé, tendría que ser una sentencia muy aplastante porque me da la sensación de que, bueno, que parece que en Andalucía es muy difícil cambiar el sentido del voto para que haya un cambio drástico. No sé, él, que está más allí en el Parlamento. Desde que Susana Díaz se pone al frente de la Junta de Andalucía sustituyendo a José Antonio Griñán y encabeza el PSOE Andaluz, yo creo que ella trata de marcar un cordón sanitario frente a Chávez y Griñán. Y el ejemplo lo hemos visto en las celebraciones del 4 de diciembre, donde el protagonismo se lo han llevado Rafael Escuredo y Rodríguez de la Borbolla. La única excepción que ha hecho durante estos últimos meses, quizás años, Susana Díaz, compartir escenario y fotografía con Chávez y Griñán, fue en el último congreso regional de julio, donde yo creo que Susana Díaz, después de perder las primarias, necesitaba un golpe de efecto y tenía que rodearse de todos los históricos del PSOE para relanzar su carrera. De hecho, en un libro que escribió Manolo Pérez Alcázar, otro compañero que trabaja en Canal Sur, que no me acuerdo ahora, Delfines y Tiburones me parece que se titula el libro, hay cuenta cómo Griñán le dice a Chávez que Susana le había apuñalado por la espalda. Bueno, esas heridas yo no sé si seguirán abiertas ahí o no, es una cuestión que pertenece al ámbito de un partido político y en la que tampoco creo que se deba entrar demasiado a analizar este caso, por lo menos por mi parte, lo que sí tengo claro en cuanto a las consecuencias que tiene el tema de los ERE, pase lo que pase en los tribunales, yo creo que ya las ha tenido y las consecuencias, la primera yo creo que es que la sociedad ha tomado conciencia de que la corrupción no solamente es meterse el dinero en el bolsillo, el clientelismo también puede ser corrupción, esa es la primera consecuencia. La segunda consecuencia que ha tenido el caso ERE y esa creo que es muy evidente, es que los funcionarios se han tentado la ropa mucho más que antes a la hora de firmar en algunas ocasiones, porque han visto cómo por dejarse llevar por los deseos de algún político, de algún jefe político que tiene puesto, al final puede acabar viéndose metido en un problema. La tercera consecuencia, espero que la haya tenido pero la puede tener, es que los propios políticos se sientan vigilados, se sientan vigilados y se lo piensen muy bien antes de tomar cualquier tipo de decisión a la hora de gobernar que pueda ser controvertida. Hay una frase de Jeremy Benzan que yo recuerdo muchas veces que dice que cuanto más te observo mejor te comportas. Pues yo creo que para eso ha servido el caso de los ERE. Y finalmente yo creo que para lo que debe servir y es para lo que los periodistas tenemos que luchar todos para que sirva, es para que la gente sea consciente de la importancia que tienen los medios de comunicación, la importancia que tiene que exista una prensa independiente, una prensa plural y una prensa fuerte para ejercer esa labor de vigilancia y para al final de todo fortalecer a la sociedad, porque la sociedad es más fuerte si tiene políticos que se sienten vigilados, funcionarios que se sienten respaldados y si tiene una conciencia crítica que considera que no solamente robar directamente y meterse el dinero en el bolsillo es corrupción, sino que hay otras muchas formas de corrupción. Bueno, yo creo que es un buen resumen y una buena conclusión para de momento ponerle el punto y seguido a esto de los ERE, porque me da a mí que vamos a seguir hablándoles mucho, pero que durante mucho tiempo de este asunto, el saqueo de los ERE es un buen aliado para este tiempo. Ahora que hablamos tanto, le damos una lectura. Te lo puedo enseñar y todo, que a todo aquel que quiera, pues lo puede comprar por Amazon o descargarlo en las plataformas digitales. Y ya se ponen un poquito ardías. Yo que me lo he leído, lo recomiendo, pero además está muy importante. Como le damos la tanto de los ERE, para que no le suena chino, se leen ustedes el libro y ya tienen ustedes ahí un pozo para poder entender bien todo este asunto, que ya les digo que es complicado de entender, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir poniendo al día. Sebastián Torres, muchas gracias. A vosotros. Te esperamos pronto, porque claro, como los ERE no terminan, pues algún día más te llamaré. Rocío, Alberto, gracias compañero. A ti, gracias. Por la faena de hoy que ha sido grande, el esfuerzo. Nosotros hacemos un alto para la publicidad, rapidito, unos minutitos, a la vuelta está con nosotros la portavoz de Participa Sevilla, en el Ayuntamiento de la Capital, Susana Serrano. Continuamos en Lo Hablamos, aquí en el Correo de Andalucía Televisión. Dejamos atrás el asunto de los ERE, seguiremos hablando de este asunto, pero ahora es el momento de la entrevista en profundidad. Hoy tenemos con nosotros a una portavoz municipal en el Ayuntamiento de Sevilla, que en los dos años y medio largo que lleva ya en su puesto, se ha empeñado junto a su grupo en cambiar las cosas, como se estaban haciendo a como se hacen en el Ayuntamiento. Enseguida le vamos a preguntar si lo ha conseguido o si no lo ha conseguido. Y otros muchos aspectos de la actualidad, presupuestos, qué va a pasar en Sevilla en los próximos años, quizás lo sepa, nuestra invitada de esta noche en el Cara a Cara, la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano. Ciudadanos normales y corrientes, gente de la calle con esa percha, presentaron su candidatura a las elecciones municipales de 2015, las primeras que ofrecieron un panorama de cinco fuerzas políticas en el Salón Colón de la Plaza Nueva. Al frente, elegida por las bases, Susana Serrano, una sevillana de 35 años de edad, que consideraba un acto heroico el hecho de ocupar una de las butacas del pleno espalense. Entre otras cosas, porque fue nombrada candidata el 14 de abril de 2015, poco más de un mes antes de que se celebraran los comicios, y lo logró. Los sevillanos, con sus votos, permitieron que Participa Sevilla hiciera real su utópico objetivo. Licenciada en Historia del Ártico, en experiencia en el Centro de las Artes de Sevilla y el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, como gestura cultural, Serrano es desde entonces la portavoz de Participa Sevilla en el Ayuntamiento. Le costó aprender cómo funcionaba el ayuntamiento desde dentro, pero pronto aprendió a no regalar apoyos en el pleno y a que sus votos se tradujeran en compromisos, muchos de ellos firmados y sin cumplir. Nunca le importó meterse en charcos, aunque eso provocara la ira del sector más rancio de la ciudad. Pero ella, aunque no lo parezca, es amante de las cofradías. Se define como no creyente, pero disfruta mucho de la Semana Santa. Activista en las calles, los despachos y las redes sociales, donde acumula casi 5.000 amigos en Facebook y 4.000 seguidores en Twitter, lectora compulsiva, adicta a la información y firme defensora de la comunicación, se desahoga a menudo en su blog Muñecas Rusas o Rusindols. Un nombre no escogido al azar, pues asegura que siempre sintió una especial atracción por estas muñecas, pues cree que la cosa gira sobre tres factores altamente seductores, la curiosidad, la posterior sorpresa y esa idea de infinito. Hoy nos visita para repasar sus más de dos años como concejal en el Ayuntamiento de Sevilla, ofrecer alguna pista sobre cuál será el papel que adopte su grupo en la aprobación de los próximos presupuestos y repasar la actualidad de la ciudad. Esta noche, en Lo Hablamos, la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano. Ella es Susana Serrano, la portavoz de Participa y nuestra invitada de esta noche. Señora Serrano, buenas noches. Buenas noches. ¿Hemos acertado un poquito? Sí, habéis hecho un buen resumen. Me aclararía el tema del blog que yo tenía, del tema de Rase and Dolls, de Muñecas Rusas. Era una metáfora del hipertexto, de lo que significan los enlaces, los links que te llevan de una información a otra. Era mi trabajo profesionalmente, de la cultura, la comunicación y esas frases, esas muñecas que abres unas y otras y otras, que es como cuando navegamos por Internet, simbolizaba eso. ¿Ya no lo usas? ¿No le da tiempo tanto? Lo mantengo porque, evidentemente, me gustaría volver a mi trabajo habitual. Yo tenía varios blogs, no solo uno, varios, y gestionaba varias redes sociales y me gustaría volver a ellas. Y desde luego ahí están mis escritos, mis artículos, entrevistas que he realizado y sigue estando público. Ahora le toca al Salón Colón del Ayuntamiento. No sé si ha sido fácil ese cambio de la calle a la butaca del Salón Colón o le sigue costando todavía adaptarse a eso. Bueno, yo siempre digo que realmente hemos aprendido súper rápido. Ha sido como un máster avanzado y hemos podido conocer la dinámica y el funcionamiento. Incluso en temas muy difíciles, como urbanismo, yo me siento con mucha capacidad y creo que mis compañeros que me ven como intervengo en cada consejo, marcamos mucho los tiempos y investigamos cada tema y creo que lo estamos haciendo bien. Hemos aprendido muy rápido. Así que, en ese sentido, no me ha costado trabajo ni a mí ni a mis compañeros. Cuando dijimos lo de heroico, llegar sin habernos conocido previamente la marca Participa Sevilla, nadie la conocía un mes antes, es un hecho casi heroico. Pero también es heroico lo que hemos conseguido dentro del Ayuntamiento, cambiar inercias durante tanto tiempo establecidas, darle la vuelta a todo, que es un poco algo que siempre, tanto yo misma como mis compañeros, creo que nos caracteriza eso. Gente que en nuestros diferentes trabajos queríamos cambiar las cosas. Y ahí es lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento, un rodaje muy necesario para luego alcanzar a ese Ayuntamiento del cambio que queremos. Un mes, poco más de un mes, estuvieron ustedes desde que la nombraron candidata hasta que fueron las elecciones, pero tiene un programa de 160 páginas, he leído, y yo le quiero destacar dos cosas que quiero que me diga si se han cumplido o no. La primera dijo que en 30 días ya no habría desahucios en Sevilla. Eso fue un poco la carta a los reyes, ¿no? Hombre, nosotros hicimos un programa muy extenso, efectivamente, por varios motivos. Uno, que todas las bases de Podemos, en las que yo me incluía, trabajábamos ese programa desde hacía mucho tiempo. No se improvisó. Y con gente muy buena y con muchos colectivos de la ciudad. Entonces, estaba muy elaborado. Luego, por otra parte, en el proceso de confluencia se empezaron a confluir también los programas con ECO y con otros grupos. Ganemos, que intentamos ir juntos a esa candidatura. Entonces, era un programa muy elaborado. Esas eran exigencias a este alcalde que no ha cumplido. Nosotros seguimos reivindicando una ciudad libre de desahucios. Desgraciadamente, este alcalde no está cumpliendo con eso, ¿no? Y que no se corten los suministros básicos, en eso sí se ha avanzado, ¿no? Sí, efectivamente, hay que poner en valor esa huella que este grupo municipal humildemente hemos podido conseguir con tres concejales marcar mucho las políticas del PSOE. Que si no llega a ser por nuestra labor constante, machacando cada tema, porque lo hemos pedido desde que llegamos, pero seguimos pidiéndolo en diferentes plenos, en cada presupuesto. Y algo se consigue, evidentemente. Marcamos mucho las direcciones también, no solamente en políticas sociales, que se nos suele conocer por eso, sino que también en la idea del proyecto de ciudad que nosotros tenemos, que es diferente, que es alternativo, que representa a mucha gente de esta ciudad. Lo intentamos siempre poner encima de la mesa todo el tema del clima, del calor, un montón de cuestiones. Otra manera de enfocar cómo mejorar la situación de desempleo. Nosotros vamos sembrando en las diferentes áreas y teniendo siempre, por ejemplo, una perspectiva feminista en nuestras políticas. Son muchas cuestiones que sería difícil de resumirlas, pero evidentemente nuestra presencia se nota, se nota y bastante. Es difícil concretar todo eso, todos los logros que ustedes dicen que han conseguido en este tiempo gracias a ese empeño, pero dígame algo de lo que se siente verdaderamente orgullosa. Bueno, nosotros nos sentimos orgullosos y orgullosas de muchas cuestiones que hemos visto un efecto real, como lo que decías de que no se le corte el suministro básico a las personas. También, desde luego, se ha avanzado mucho en vivienda. Hay que reconocer que en ese sentido mi compañera Cristina Honorato ha conseguido que algo mejore, pero desde luego muy lejos está de lo que son las reivindicaciones de nuestro grupo político. Pero estoy satisfecha y orgullosa de haber cambiado quizás las prioridades. Creo que cambiamos, marcamos el tono de los plenos en el sentido de poner esas necesidades de la gente que viene, que incluso se quiere expresar, ponerlas, acercarlas. Darle voz, ¿no? A mí me gusta la metáfora de nosotros como llegamos a levantar las alfombras y hemos empezado... Eso se lo escuchamos de una vez, ¿sí? Sí, porque lo notamos. O, por ejemplo, por primera vez se va a cambiar, bueno, por primera vez desde el 90 y algo, el reglamento de pleno. No hemos conseguido todo lo que nos gustaría, por ejemplo, que los colectivos directamente puedan presentar sus mociones, pero hemos conseguido muchos cambios significativos. La comisión de ruegos e interpelaciones, que suele ser una comisión meramente técnica y sin relevancia, va a convertirse en un órgano de fiscalización del gobierno. Ese tipo de cuestiones, agilizar los plenos, nosotros hemos cambiado totalmente... Eso se agradecería. Claro, porque además somos cinco grupos políticos, entonces, ahora mismo los plenos son muy tediosos, la gente no se interesa por ello, y tantas horas desde las nueve de la mañana a veces a las diez de la noche que se nos ha dado el caso, es una barbaridad. Y lo más importante de un pleno es que la gente lo vea, que esté pendiente, que sepa lo que vota cada grupo, que esté pendiente de que cumplan lo que votaron, porque nosotros, yo lo reivindico mucho, la participación no es una cuestión de que seamos como ese mal llamado, buenismo, no, la participación es una herramienta clave para que los gobernantes hagan lo que la gente quiere y necesita. Si no participamos, mínimamente, haciendo un seguimiento, estando al día y viendo de vez en cuando un pleno, pues no van a cumplirse, lo saltan. Esas son otras de nuestras grandes reivindicaciones que nos preocupan mucho. Elaboramos mucho propuestas para plenos que salen aprobadas por unanimidad y que luego el señor Espada las mete en un cajón. Basta ya de meterlas en un cajón. Me habla de esa participación, ¿usted cree que es real esa posibilidad de gobernar una ciudad desde una participación tan extendida? ¿Es posible gobernar Sevilla dándole voz a tantísimos colectivos, dándole poder decisorio a tantos colectivos o sería un caos organizativo? Yo creo que, por supuesto que creo en ello y de hecho es la clave del cambio político que empezó con el 15M. La sociedad viene reclamando una mayor participación, hay medios, herramientas, canales que lo van a facilitar, creo firmemente en ello, estamos dando los primeros pasos, por ahora cuestan las inercias contrarias, digamos, de los partidos tradicionales que se niegan a ello. Cuando hacen participación, hacen casi un paripé de participación, como decimos nosotros, y les cuesta, les cuesta asumir que hay que abrir puertas y ventanas y contar con la gente, porque lo que luego vemos en muchos órganos de participación es que la ciudadanía elabora propuestas técnicamente incluso muy buenas, o sea, están perfectamente elaboradas para llevarlas a cabo, ¿por qué no se llevan a cabo? Las redes se vayan por el clima, a contramano, hay tantos colectivos que trabajan por la ciudad que les preocupa, las asociaciones de vecinos que saben perfectamente lo que hace falta en su barrio, en La Macarena, en Triana, en Nervión, cómo están recogiendo firmas porque no hay espacios verdes, ¿por qué no se escucha a estas personas? Por supuesto que creo que se puede gobernar, que no sería ningún caos para nada. No es nada utópico, ¿no? No es nada utópico y de hecho es el futuro y es lo que nosotros representamos. Nosotros representamos un cambio político de actitud, de generación que está más en la mentalidad que en la edad y que desde luego ha llegado para quedarse. Vamos a hablar de asuntos concretos. No sé si le habrán preguntado ya por el presupuesto, imagino que todos los compañeros le habremos hecho la misma pregunta. Ya habrá tenido el borrador, creo, en sus manos, le habrá dado tiempo a echarle un vistazo. ¿Qué le parecen las cuentas que presenta el señor Espadas para 2018? Pues hace bien poquito que no lo han enviado, hay que decirlo porque vamos con retraso y esto es responsabilidad de este gobierno que lo ha mandado muy tarde. Nosotros lo estamos analizando, lo vamos a analizar con respecto a cada área, pero lo que de entrada ya vemos es que es un presupuesto marcado por los tiempos políticos en los intereses del Partido Socialista. Parece que ya está en pre-campaña y que esos son unos presupuestos un poco de cazar votos, no son unos presupuestos reales. Nosotros ya dijimos hace unos meses que el señor Espada había perdido toda credibilidad con nosotros, pero no con nosotros, con la gente, con la ciudadanía, cualquiera que le pregunte por la calle a alguien diría que, bueno, que poco más puede esperar de un gobierno que no se ha caracterizado precisamente por la acción política, por la valentía y por haber hecho cambios significativos. Pero dice el señor Espada que son los presupuestos más sociales casi de la historia del ayuntamiento. Pues la verdad que... Porque sonríe, porque no lo cree, ¿no? Porque no hay cambios significativos en ese sentido. Hay cosas que efectivamente nosotros hemos luchado y se empiezan a ver reflejados, pero van con mucho retraso. No es posible que sea en 2018 cuando ya se decidan hacer alguna de las cuestiones básicas de accesibilidad que ya ha pasado el plazo que nos dio la Unión Europea para cumplir, para que todas las personas puedan vivir en igualdad. ¿Dónde están los presupuestos con perspectiva de género que exigíamos desde el 2015? Bueno, todos los condicionantes que nosotros hemos puesto, que nosotros entendemos que nuestra exigencia es una forma también de gobernar y de hacer las cosas posibles. Eso no está, ¿no? Falta mucho, muchísimo por hacer y por eso nosotros estamos en un punto que por responsabilidad evidentemente vamos a analizar esos presupuestos y a dar nuestras propuestas y nuestras enmiendas. En esa comisión de Hacienda que se ha tenido lugar y se están haciendo gracias a este grupo va a estar ya de pactos a puertas cerradas. A día de hoy el Partido Socialista sigue intentando hacer un pacto con Ciudadanos a puertas cerradas que no sirve de nada porque con Ciudadanos no suma, no tiene mayoría y no se terminan de asumir que hay una comisión que es la Comisión de Hacienda que ahí se vota todo y que si toda la oposición vota una serie de medidas van a salir aprobadas. Luego pasará por intervención y todos los trámites correspondientes pero el presupuesto lo decidimos la mayoría no el gobierno que está en minoría. A día de hoy entiendo que su postura es votar en contra de este presupuesto. Nuestra base, la ciudadanía está muy cansada entonces no puede esperar ya lo que no han cumplido en años anteriores. Por eso también estamos en un momento de bueno haremos lo mejor posible para la vida de la gente lo mejor posible para que cuestiones muy básicas mejores para que nos encaminemos a esa ciudad que todos queremos más sostenible más justa más accesible más igualitaria pero al mismo tiempo miramos ya al futuro miramos ya a nuestro propio papel en el 2019 la verdad que hay que decirlo porque de este gobierno ha sido una decepción constante incumplimientos fuegos artificiales intentar dar una apariencia la frase más característica para mí fue en el último debate de la ciudad que el alcalde dijo algo así como prefiero a participar Sevilla y a Izquierda Unida pero yo sé que para lo importante cuento con el Partido Popular y no esa frase para mí lo que significa es yo tengo que seguir aparentando que yo me entiendo mejor con lo que se viene conociendo como la izquierda pero realmente yo gobierno no con la derecha y lo que vamos a ver en los presupuestos va a ser unos presupuestos que seguramente van a salir adelante con el voto afirmativo de Ciudadanos y la abstención del PP como las ordenanzas exactamente yo creo que se ha visto en las ordenanzas fiscales siempre son un previo y yo creo que desgraciadamente y muchos colectivos y organizaciones de esta ciudad están preocupados por esta cuestión el giro a la derecha del señor Espadas es evidente desde un principio nos extrañó si nosotros habíamos puesto negro sobre blanco una serie de acuerdos que él firmó para su alcaldía para ser alcalde a día de hoy porque sigue incumpliendo con nosotros y sin embargo si cumple con Ciudadanos pero también hay que decir que cumple porque le pide muy poquito porque Ciudadanos parece que tiene como la orden de llegar a acuerdos cuando realmente hay poco que le dan a Ciudadanos también pero nosotros sin embargo insistimos en que ¿por qué no cumple con nosotros? la inestabilidad la tiene el señor Espada que quiere mirar para un lado mirar para otro y realmente no mira para la ciudad pero de esa inestabilidad les ha culpado a ustedes a los que se han llamado ¿no? la izquierda radical que dice el alcalde que es que no les apoya pues para como como has podido comprobar realmente no es así nosotros nuestra estabilidad es nuestro principio y como nuestros principios son muy claros y nuestra ética es tan firme nosotros siempre vamos a avanzar con mucha estabilidad y nuestras propuestas se repiten se repiten en las mociones se repiten en los presupuestos sin embargo el señor Espada parece que su inestabilidad es simplemente que tiene que aparentar que hace políticas sociales pero luego pacta los presupuestos y pacta todo con Ciudadanos y con la complicidad del Partido Popular después de lo que ocurrió en el año 2015 cuando tanto ustedes como Izquierda Unida facilitaron que el señor Espada accediera a la alcaldía de Sevilla después de todo lo que han recorrido le hablo de estos dos años de haberse abstenido los últimos presupuestos y que prácticamente no sé si tienen un porcentaje de lo que se cumplió pero creo que se ha cumplido poco de lo que pactaron el problema es que ellos intentan dar un porcentaje que no es real porque tú no puedes poner por cumplida una medida que has cumplido en un 30% o en un 50% para nosotros eso es un incumplimiento para nosotros y para la ciudadanía para la gente la gente ve claramente que no han cumplido ni con las medidas que se aprobaron en esa comisión de Hacienda que digo que es de todos y que es de todos gracias a Participa Sevilla que recuerdo nosotros impugnamos el presupuesto primero porque nos impidieron presentar y votar nuestras enmiendas hicimos hay un gesto muy significativo porque fue en beneficio de todos y de todas de la democracia en Sevilla de abrir esas puertas y ventanas del Ayuntamiento de Sevilla eso es algo de los que nos sentimos orgullosos esas son las nuevas dinámicas que Participa Sevilla ha inyectado en el Ayuntamiento le quería preguntar con todo eso que estamos poniendo sobre la mesa la abstención del pasado año lo que firmaron en el pacto de investidura y la realidad del 2017 usted se ha sentido engañada por el señor alcalde pues como digo siempre lo importante no es que me sienta engañada yo se siente engañada la gente o sea que sí que las bases de Participa la gente de Sevilla está engañada por el alcalde yo creo que sí además recuerdo les recuerdo siempre a la gente que votaron directamente la opción nosotros planteamos cuando tuvimos la situación de dar o no la alcaldía al señor Espada preguntamos a nuestras bases que era la opción que preferían entrar en gobierno con ellos y dar solo la alcaldía y quedarnos en la oposición o votarnos a nosotros mismos que significaba que gobernaría el Partido Popular la gente votó darle investidura darle ese voto de confianza al alcalde para ver para ver si cumplía algo porque además muchas de las cuestiones que nosotros decíamos estaban en su propio programa que tampoco está fallando a su propio programa por lo tanto yo siempre me gusta remarcar eso él ha decepcionado a esas personas que directamente lo votaron porque esa decisión no fue de Susana Serrano o de Julián Moreno o de Cristina fue de todas las bases aunque nosotros la personalizamos porque la gente lo entienda en la portavocidad del grupo por eso me refiero a usted pero es un cambio muy significativo que no ha sido una decisión en un despacho ha sido que la gente entendió que lo más razonable porque no tuvimos nada más que tres concejales era intentar eso intentar que ese acuerdo que firmó el señor Espada con lo mínimo lo importante lo urgente en una ciudad que hay que decir que está en una situación de crisis importante así que ¿se replantearía ese apoyo al gobierno de Espadas después de ver lo que ha visto? nosotros hemos puesto en cuestión y lo hemos dicho en alguna ocasión ese apoyo se ha roto para nosotros se ha roto incluso en este último año que nos abstuvimos nos abstuvimos por responsabilidad teníamos que habían salido muchas de nuestras medidas pero han vuelto a incumplirla ¿de qué sirve poner dinero en una partida si luego no lo gastas no lo inviertes? ¿o de qué sirve que hayan por ejemplo los colegios sí que han invertido el dinero que nosotros les pedíamos que gastaran en los colegios porque era una vergüenza la situación pero vuelven a hacerlo de espalda a todo lo que es los profesores las AMPA no trabajan de la manera que nos viene exigiendo la gente nuestro papel es exigir que trabajen de otra manera más cercana sin los canales institucionales tan sabidos y tan conocidos por ellos porque ahí no se está haciendo como verdaderamente entendemos que se debe hacer de hecho están los niños con chaquetones en los colegios y en verano algunos desmayos por el calor en una ciudad no se puede presumir una ciudad cuando pasa eso vamos a hablar de un proyecto concreto antes se refería a urbanismo esto está muy integrada en esa comisión le quiero preguntar por la Gaviria porque es un asunto que el ayuntamiento debe resolver según nos dijo aquí el delegado de urbanismo Antonio Muñoz pues a corto plazo antes de final de año dijo que quería tener pactado con la oposición el uso definitivo hay varias propuestas encima de la mesa centros deportivos hoteles culturales a usted que le gusta de lo que hay encima de la mesa si es que le gusta algo pues como nosotros nunca actuamos por mi gusto personal nosotros lo que vamos a defender en la medida de lo posible y ya lo hemos dicho públicamente es que se mantenga público el edificio y que haya una propuesta bueno de lo que le corresponde a ese espacio que es un uso social y cultural es lo que la gente pide en el casco histórico hay carencia de ese tipo de equipamiento y por lo tanto para nosotros está muy claro lo que debería hacer el gobierno pero parece que el gobierno tiene prisa y que tiene como lo ve como un problema en vez de verlo como una oportunidad por lo tanto lo que quiere es la opción fácil ¿cuál es? pues dárselo dar patrimonio que es de todos y de todas a empresarios que no entro a valorar como es cada una de las propuestas pero desde luego son propuestas de privatización de espacios públicos decía el señor Muñoz que es que el ayuntamiento no tiene capacidad financiera para hacerse cargo del edificio en ese escenario ¿qué alternativa hay a la no privatización? bueno la propuesta dentro de Adoquines que evidentemente plantea más dificultad de financiación pero posibilidades hay hay ayudas europeas hay ayudas si trabajas en red en colaboración con la universidad ese proyecto es muy interesante y nosotros desde luego lo valoramos positivamente porque es una oportunidad para los jóvenes eso que se habla mucho y se hace muy poco nosotros somos el grupo que probablemente tengamos más cercanía y más contacto con la gente joven y la gente joven quiere oportunidades en nuestra ciudad disfrutarla con todo lo que significa Sevilla que la queremos y amamos nuestra ciudad pero con oportunidades de investigación y de ser punteros en muchos temas porque el talento hay la formación la hay y la gente tiene que irse yo lo he vivido en mi familia somos cinco hermanos y se han tenido que ir algunos entonces no puede ser tenemos que dar oportunidades y ese espacio de investigación de desarrollo de como una especie de mezcla entre lo que sería jóvenes empresas o proyectos sociales que empiecen a despegar como una especie de incubadora pues sería interesante lo que hay que ponerse a trabajar poner un equipo de personas del ayuntamiento a trabajar en ello pero parece que no es el interés de este gobierno prefiere las cuatro propuestas de hoteles que hay o incluso el centro deportivo que desde luego para nosotros muy respetable pero no es la apuesta que nosotros haríamos en gobierno le cambio de tercio porque últimamente le veo en las redes sociales muy activas en cuanto a felicitarse por la gestión que por ejemplo Ada Colau o Manuela Carmena están haciendo tanto en Barcelona como en Madrid me voy a Madrid para hablarle de un tema que yo sé que le preocupa que es la movilidad de la ciudad ¿usted cree que ese modelo que está implantando la señora Carmena en Madrid de restricciones al tráfico de limitar el acceso de vehículos ¿lo llegaremos a ver algún día en Sevilla? Bueno con este gobierno seguro que no porque la gran asignatura pendiente del gobierno del señor Espada es la movilidad no han hecho absolutamente nada y tenían en el programa lo mismo que teníamos nosotros algo muy lógico y que cualquier ciudad europea que moderna está haciendo que es restringir a no residentes en el casco histórico pero que ya no es una cuestión de movilidad solamente de convivencia y también es una cuestión de salud ya porque estamos hablando de la contaminación del aire y esto lo hemos denunciado en muchos plenos y hemos hecho muchas alternativas y hemos presentado propuestas y hay muchos colectivos que lo vienen reclamando y ellos lo saben porque hubo una una mesa de movilidad en la que creo que había bastante unanimidad en esa idea de que el tráfico en el centro se debería restringir pero la movilidad va mucho más allá de esa cuestión concreta toda la área metropolitana es un desastre hay que mejorar hay que tener un transporte público que funcione que sea accesible que sea además económicamente sostenible pero también al alcance de cualquiera de los estudiantes de la gente que vive alrededor eso facilitaría que no hubiera esos problemas de aparcamiento son la movilidad que es un tema apasionante y de las cosas que he conocido siendo concejala me ha interesado más y también porque está relacionado con otra de mis grandes preocupaciones que es la accesibilidad y las personas con diversidad funcional necesitamos hacer algo además tenemos una ciudad tan llana con este clima es la ciudad que como me gusta mucho decir podría ser referente de turismo sostenible accesible y cultural tenemos todo a nuestro favor pero no hay acción del gobierno por lo tanto y con respecto a Carmena y a Colau por supuesto son nuestras grandes referentes personalmente son mis grandes referentes en política dígame si fuera alcaldesa que peatonalizaría en Sevilla bueno nosotros llevamos ya en el programa la idea de algunas peatonalizaciones que habíamos recogido en un tanteo que habíamos hecho y con expertos de momento nosotros lo que ya está reclamando incluso con plataformas creadas como fue el caso de la calle Betis nosotros creemos que ese paseo esa calle Betis bueno eso parece que lo va peatonalizar este ayuntamiento bueno no vemos una realidad bueno pero al menos lo ha comentado dígame algo hace falta estudiar las alternativas porque yo entiendo alguna reticencia de los vecinos hay que atenderlos hay que explicarles un proyecto claro porque hay que explicarles por qué no van a tener problemas y hay que explicarles que ese paseo con este río que tenemos nosotros que es debería y nosotros presentamos una propuesta en ese sentido que sea patrimonio de la humanidad porque es el puerto de India es tan importante y por supuesto debería ser una calle que se petonalizara y hay otras muchas también el entorno también de Feria y San Luis de momento San Luis debería de plantearse seriamente el corte al tráfico no residente porque no puede ser que cuando ya se coloca la plataforma única y sin embargo los coches siguen pasando a tanta velocidad y simplemente por buscar y buscar aparcamiento estamos planteando soluciones y espero que al menos como decía al principio no tienen credibilidad ya el Partido Socialista en Sevilla pero vamos a trabajar para que en lo que queda de mandato se haga lo máximo posible por ejemplo también que este este en las calles lo más accesible posible por todo el tema de los rebajes todo eso vamos a insistir mucho bueno vamos tenemos que irnos a publicidad señora Serrano vamos a ver como lo hacemos porque le quiero preguntar por cultura por turismo por qué va a hacer en 2019 no sé si me va a dar tiempo a tantas cosas si no la emplazamos a otro día porque tenemos muchos asuntos que tratar con nuestra invitada no se muevan ella tampoco lo va a hacer porque paramos un segundito y enseguida estamos de vuelta continuamos esta noche con la portavoz de Participa Sevilla Susana Serrano hablándoles de la actualidad de esta ciudad y de cosas más pensando en el futuro que también es cuestión de ir planteándoselas porque estamos casi en 2018 y en 2019 ustedes y yo vamos a tener que echar la papeletita en la urna y ver qué pasa en el ayuntamiento de Sevilla hemos repasado muchas cosas señora Serrano vamos a seguir le hablaba antes que le quería preguntar por el turismo ¿ha estado este puente por Sevilla? pues sí impresionada por la afluencia de público en las calles me ha impresionado mucho creo que nosotros ese turismo sostenible pasa por algo parecido a lo que hemos visto o no se acerca mucho ese modelo de turismo al que ustedes quieren para Sevilla nosotros haríamos medidas algo diferente desde luego porque hay que ser responsable el turismo es importante en nuestra ciudad a nivel económico evidentemente pero hay que tener un turismo de calidad un turismo como decía sostenible accesible responsable y que además reviertan el empleo de una manera un empleo de calidad y eso a día de hoy no se cumple ¿y eso cómo se hace? es decir ¿cómo se le dice al turista sea usted sostenible sea usted de calidad porque el turista viene y viene bueno pues eso se hace a través de la normativa evidentemente exigirle también a las empresas del turismo lo que hay que exigirle que cumplan con primero con el tema de las condiciones laborales que se respeten que hayan sueldos dignos todos conocemos el fenómeno de las Kelly las camareras de piso de cómo han salido ya en un grito desesperado por cobrar miseria por trabajar en los hoteles cuando sabemos que es una industria digamos de éxito en Andalucía ¿cómo puede ser que siendo tanto éxito del turismo en Sevilla no reviertan todos sus trabajadores y trabajadoras eso por una parte pero luego sostenible pues buscando ese turismo que no se centre primero que no esté estacionalizado en las mismas fechas siempre para que se desborde sino que sea más de goteo de todo el año público más diverso para también de jóvenes pero también de turismo que venga no solamente a tomarse una tapa o dar digamos lo que se dice lo que no queremos es el turismo de botellona ni desde luego que eso arrase con las condiciones de vida de esta ciudad nos preocupa este fenómeno de la turistificación que suban muchísimo los alquileres porque se están convirtiendo casi todos los apartamentos en apartamentos turísticos eso es un tema que estamos trabajando porque preocupa mucho a la ciudadanía esa idea que estudia el gobierno de declarar zonas turísticamente saturadas de apartamentos de esa característica ¿le parece a usted interesante? hombre es algo que he hablado con Antonio Muñoz porque le he preguntado si está preocupado realmente porque no vemos que haga medidas concretas y me comentaba esa medida de declarar ciertas como saturadas de ruido pues saturadas desde luego creo que lo que tendría que hacer el señor Muñoz es mirar lo que está probando la gerencia de urbanismo que está dando vial verde a muchos proyectos que quizás sea una masificación por ejemplo hotelera y de este tipo de licencias o sea que no le parece bien declarar esas zonas turísticamente saturadas a mi me parece que puede ser una medida pero que es una medida como muchas veces pasa con el gobierno socialista con Mética que realmente lo que tiene que hacer es preocuparse de otras decisiones que toma en la gerencia de urbanismo y que muchas veces no estamos de acuerdo para el turismo está siendo muy importante el año Murillo que acaba de empezar la programación usted que le gusta mucho la cultura y ha estado muy metida en esos ambientes ¿cree que lo que se está haciendo está a la altura de una conmemoración de este nivel o que se ha llegado un poquito tarde? Se ha ido bastante tarde y atropellado pero bueno yo espero que vaya bien deseo que sea importante para la ciudad aunque tampoco es la política cultural que más defendería la cultura la cultura del gran evento prefiero una cultura de todo el año para todos los públicos para toda la gente de Sevilla en todos los barrios por lo tanto bueno saben que se conmemore evidentemente porque es parte importante de nuestra cultura pero van bastante tarde esperemos que haya actividades para niños en los colegios en las diferentes zonas de la ciudad y no sea solo la gran exposición muy cara sino que sea realmente que tenga una dimensión también educativa todo el año va a estar abierto el Museo Belver yo recuerdo que usted estuvo en la firma de la compra de la casa le hemos echado falta en la inauguración esta que han hecho de la placa que pone que va a ser el museo de Mariano Belver ¿ha pasado algo? ¿se ha enfadado usted con el proyecto? para nada es un proyecto que desde luego apoyamos sobre todo damos las gracias y felicitamos a Mariano Belver y a su mujer por esa maravillosa colección que toda una vida ahorrando y comprando y luego donándola a la ciudad de Sevilla eso es algo de lo que le damos las gracias y nos felicitamos nosotros no estábamos tan de acuerdo con la compra de la casa Fabiola porque eran 4 millones que entendemos que no está la situación en Sevilla como para que el gobierno se gaste 4 millones para comprarle a la fundación Lara un edificio cuando podría haber habido otras alternativas el pabellón real o incluso otras alternativas que yo incluso hablé con el propio señor Belver en su casa conociendo su colección intenté convencerle de otras opciones que no significaran ese gasto extra pero cuéntenosla pero hombre su propia casa es una maravilla que se hubiera conservado allí en frente del Museo de Bellas Artes pero como buen coleccionista quiere exhibirlo todo y todo no cabía hay ahí una labor de mediación no me lo va a decir que le propuso que se le hubiera yo le propuse que reconsiderara el pabellón real y hablamos de San Hermenegildo hablamos de varios lugares desde luego no gastarnos cuatro millones en comprarle a la fundación Lara un edificio que parecía que no lo quería mucho nosotros incluso en la misma zona hay edificios similares a mejor precio simplemente eso es lo que no apoyábamos pero ustedes van a estar el día que se inaugure dice el alcalde antes del 30 de junio es el enésimo retraso a ver si el pobre don Mariano llega a tiempo para ver su colección porque un retraso no solamente que estaremos en la inauguración siempre que la agenda nos lo permita porque somos tres concejales tenemos muchas cosas que atender pero lo que hacemos es un seguimiento y nos preocupamos de que vaya bien y yo me estoy preocupando preguntando al personal del ICA que cómo va cada cosa si basta tiempo lo queremos ver ya yo entiendo que el señor Bebel lo quiere ver ya hecho una realidad ha esperado mucho tiempo y ni el PP ni el Partido Socialista le habían dado oportunidad otro asunto ya más pensando por lo que se ve a más largo plazo que yo sé que le ha preocupado porque le he visto muy interesado en este asunto que es el de las atarazanas ¿alguna vez veremos desbloqueado ese proyecto señora Serrano? porque ni la Junta ni el Ayuntamiento parece que acaban de darle el empujón definitivo pues justamente el otro día inaugurando una exposición de Murillo lo hablé con el consejero le pregunté que qué pasaba porque yo sabía que había ya un acuerdo por escrito y me comentó que lo que había que darle una viabilidad una realidad a eso que se había acordado junto con ADEPA con la Asociación de Defensa del Patrimonio yo me he involucrado mucho en esa mediación porque entendía que había que llegar a una solución intermedia ni decir que no a todo el proyecto de Vázquez Consuegra pero tampoco decirle a todo que sí y creo que se ha llegado a una solución intermedia y yo estoy deseando de verlo hecho realidad porque paso por allí todos los días y veo como la gente le hace fotos por la ventana creo que todos queremos ver las atarazanas ya abiertas al público y eso creo que va a ser una realidad ¿Le ha dado al consejero muchas esperanzas por lo que intuyo? Yo le he pedido que por favor lo desbloqueen ya me ha comentado que era una cuestión técnica pero me ha parecido que sí había acuerdo o sea que lo veremos prontito yo espero que sí yo seguiré insistiendo yo soy muy pesada y todo el mundo con los temas que creo que hay que insistir y seguir insistiendo Vamos a hacer una cosa van a entrar enseguida nuestros compañeros Diego Manuel Díaz y Nieves González antes yo quiero enseñarles a nuestros espectadores lo que ocurría anoche con la gala de los premios Honda ¿Usted estuvo? ¿Qué le pareció? Pues estuvo bueno a mí me gustó especialmente todos los premiados ¿no? nosotros creo que hemos cumplido un buen papel de ciudad que acoge estos premios y creo que estaban muy contentos mostraron bueno su agrado de que viniese a esta ciudad y bueno me emocionó especialmente la actuación de Niña Pastor y con Alejandro Sanz el homenaje a Camarón y nada más que por eso ya merecía la pena ¿no? merecía la pena Bueno estuvo la señora Serrano en Fibes en los premios Honda estuvieron muchísimos profesionales muchísimos artistas ya se lo hemos dicho y también nuestra compañera Fátima Pizarro que ha elaborado este reportaje para que si no fueron al menos sientan como si hubieran participado de este acto Nos encontramos en la recepción del Hotel Alfonso XIII hoy por primera vez en Sevilla se celebran aquí los premios Honda en esta edición número 64 de estos premios que hoy verá rostros tan conocidos como Alejandro Sanz Susana Griso o Jarabe de Palo entre otros muchos nervios, ilusión reencuentros así se presentaba la mañana en el recibimiento de los premiados con los medios de comunicación personalidades importantes de la televisión la radio la música y la publicidad fueron galardonados en una noche muy importante los premiados pasaron por la alfombra roja y Sevilla los acogió como se merecían ¿ya estás a escasos minutos de recibir lo que sientes ahora mismo? Pues mira estoy muy contento y sobre todo muy animado voy a cantar con la niña pastoria aunque estoy un poquito afónico pero la verdad le vamos a echar todas las ganas para cantarle un poquito a la gente aquí en Sevilla y celebrar ese premio bueno además este año tu alegría es doble ¿no? porque tiene premio Ondas como mejor atriz además con las chicas del cable que es una serie web serie que está gustando muchísimo y está dando muchísimo que hablar muchísimo y no solamente en España sino que está llegando a más de 190 países alrededor del mundo acabamos de volver de México y la acogida ha sido maravillosa y la verdad es que estamos muy contentos con ella y con que reciba un Ondas es un reconocimiento muy importante ¿y qué te parece recibir este premio aquí en Sevilla por primera vez? pues me hace muchísima ilusión porque además es la excusa perfecta para ir luego a una zambomba que no sé lo que es pero me han dicho que es una cena con mucho baileoteo y mucho villancico y cuando salga de aquí directa enhorabuena por esta mención especial del jurado ¿cómo acoges este premio? no, no muy contento porque siempre estuvimos conectados con los premios los recibimos en el año 96 y fue como algo que no habíamos soñado en nuestra casa pero no solo los premiados fueron quienes se dejaron ver por la gala de los Ondas también los acompañaron otros muchos invitados que no quisieron perderse esta noche tan especial muy bien muy contenta de poder estar aquí con él una vez más y un día tan importante también para él y un premio tan importante y poder estar un ratito en el escenario con él y compartir lo que hacemos que es nuestra música y es lo que más nos gusta y muy contenta este año primer año que venimos con los Ondas a Sevilla y hacía ya algunos meses que no venía y yo lo he hecho de menos yo cuando me falta mi Sevilla no sé si lo sabéis pero mi mamá es sevillana así que la mitad para allá es sevillana mía y yo pues la verdad es que muy contento hoy estoy un poco así como porque claro el año pasado yo me llevé el premio Ondas así que estoy como a punto ya de acabar un año maravilloso pero bueno ahí quedáis y quedará siempre para el recuerdo la primera vez de estos premios en Sevilla ¿qué te parece? y la primera vez yo en estos premios evidentemente estamos aquí en casa y la verdad que me parece magnífico y que estén aquí en Sevilla pues me encanta más rodeado de amigos ¿verdad? claro que sí está muy bonito muy bonito a disfrutar yo hoy vengo a disfrutar fue sin duda una noche de emoción de risas de magia y en la que no faltó la música en directo las actuaciones de Jarabe de Palo Carlos Vives José Merceito Matito y Alejandro San y Niña Pastori pusieron el broche de oro a la noche más esperada una noche para el recuerdo en la que Sevilla se vistió de hojas porque es tan difícil vivir solo es eso vivir solo es eso porque es tan difícil cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve me parezco a tu piel cuando nadie me ve yo pienso en ella también cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve puedo ser o no ser tengo aquí tengo aquí dos fans en pedernidas de Alejandro San que están con el vídeo emocionada pero bueno vamos a intentar retomar en el sentido del programa que es la entrevista a nuestra invitada que es una de las fans claro de Alejandro San que nos lo estaba contando ahora mientras veamos el vídeo Nieves González Diego Manuel Díaz buenas noches hola buenas noches Nieves la otra fan de Alejandro San que estaba aquí ay 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 muy fan bueno tenemos aquí a Susana Serrano ya habéis estado viendo la entrevista yo le he preguntado muchas cosas pero algo habrá quedado para ustedes así que toda vuestra Diego bueno yo con el permiso del señor presentador y de la señora compañera Nieves González voy a hacerle un combo de preguntas señora Serrano si me lo permite yo le he dicho una pero una especie de mini cuestionario la primera una respuesta de sí o no son ustedes de Podemos yo sí y es su partido de Podemos no todos la mayoría son militantes de Podemos seguimos con la siguiente en las elecciones municipales de 2015 se puede decir que en las cinco grandes ciudades españolas a la sozón Madrid, Barcelona Valencia, Sevilla y Zaragoza en todas ellas menos en Sevilla triunfaron candidaturas de unidad popular por así decirlo candidaturas que venían heredadas del 15M ¿por qué en Sevilla no? son nuestros referentes en Sevilla no porque creo que no se trabajó con el suficientemente tiempo la confluencia y lo trabajamos mucho fue muy duro y difícil el proceso pero al final hubo por algunas cuestiones del tema de voto ponderado y tal que se salió eco se salió Izquierda Unida y no llegamos al éxito que queríamos pero sí que se quedó la plataforma Ganemos que algunos de Ganemos decidieron no continuar pero muchos sí por eso no puedo decir que participar Sevilla sea todo el mundo de Podemos no todo el mundo de Podemos y eso había que respetarlo somos una candidatura a unidad popular no tan exitosa como en otras ciudades como Madrid o Barcelona o Cádiz pero somos hemos empezado con los cimientos de un proyecto y ese rodaje creo que es significativo y hay que ponerlo en valor Sigo entonces ¿eso significa que las próximas elecciones municipales del 19 irán bajo el paraguas más cercano o más identificable con Podemos? yo creo que va a ser un paraguas más amplio es lo que todo el mundo creo que ha mostrado ya ese deseo de ir con más gente abrir los brazos desbordar y creo que lo vamos a hacer de esa manera Podemos va a ser una gente más dentro de esa candidatura y ya lo último y acabo y le cedo el testigo a Nieves es si en ese gran paraguas estará también Izquierda Unida pues todo está por hacerse evidentemente nosotros en el ayuntamiento que es lo que yo conozco cada vez hacemos más cosas en conjunto en colaboración porque entendemos que tenemos muchos objetivos comunes y que la unión hace la fuerza y por lo tanto particularmente yo te diría que sería deseable pero hay mucho que hablar y hay que hacer las cosas desde abajo arriba y por lo tanto eso requiere mucho trabajo mucho diálogo y entenderse en la diversidad Muy bien muchas gracias Yo creo que ha dejado me lo he dicho que va a haber confluencia pero bueno entiendo que es pronto Entendemos como un sí grande a todos Bueno yo voy a seguir más o menos por la misma línea que mi compañero y ha estado hablando en la entrevista de que ya están un poco pensando en el 19 me interesa más saber cómo se ve usted para esa fecha si se ve como de nuevo concejal si va a ser candidata igualmente si se ve como candidata a la alcaldía de nuevo ¿qué papel cree que podría desempeñar? Pues como en todos los grupos políticos eso es una cuestión que depende de muchos factores más aún en una situación como la nuestra de personas que no nos dedicábamos a la política que de repente damos el salto fuimos un poco los más quizás los más valientes que nos tiramos un poco a la piscina con muchas inseguridades y desde luego es un rodaje que hay que ponerlo en valor el equipo que estamos trabajando en el ayuntamiento personalmente todo dependerá del proyecto que finalmente vaya a presentarse de la manera del planteamiento y yo desde luego tomaré ahí mi decisión y luego por supuesto son las compañeras y los compañeros los que te ponen en un lugar o en otro y yo creo que espero que se valore lo que puede aportar cada uno y que tengamos la mejor candidatura posible para llegar a cambiar esta ciudad y la vida de la gente donde yo esté menos importante y lo digo con toda la sinceridad ¿Usted se ve como siguiendo digamos su carrera política se ve de nuevo en el ayuntamiento ¿le gustaría? Yo siempre pienso nosotros tenemos ese compromiso ético de no estar más de ocho años desde luego tengo esa posibilidad pero tenemos que ver un poco cómo se desarrolla todo porque también uno tiene su vida particular sus inquietudes su proyecto de vida personal pero yo de entrada si voy a poner toda mi energía para que salga lo mejor posible el proyecto de 2019 ya estamos trabajando en ello ya estamos haciendo una serie de asambleas para hablar de cómo hacerlo de no cometer los errores del pasado aprender de lo que hicimos mal yo desde luego lo voy a dar todo pero que es indiferente luego donde esté cada uno desde luego pero lo decidirán los compañeros y compañeras parece que le gustaría yo le noto estoy yo muy entrelineado y yo le noto que esa experiencia que eso se tenga en cuenta yo sigo creyendo mucho en nuestro proyecto desde luego y por lo tanto creo en él ya la última no sé si supongo que la habrá escuchado Ciudadanos dice que si llega el momento apoya o apoyaría al que fuera partido X para entrar en gobierno con esa condición ustedes me están diciendo que quieren aprender de los errores del pasado en este caso apoyar a un partido que es el PSOE que está gobernando gracias a su apoyo y el de Izquierda Unida imitarían digamos esa fórmula apoyarían a un partido entrando en gobierno se ven preparados para eso bueno es hablar muy avanzado cuando todavía desde luego a mí me parece y le tiro un poco ese dedardo a mis compañeros de consistorio Ciudadanos diciendo ya que entraría en gobierno con partido socialista o con partido popular me parece bastante triste ese planteamiento primero porque uno va con su proyecto y con el deseo de cumplir lo que la gente la persona vota creyendo en ti no en que tú le vas a dar luego el gobierno al PP o al PSOE me parece un desacerto total desde luego nosotros somos más partidarios de nunca entrar en gobierno y es una regla que está ahí desde luego en minoría todo está por hablar pero desde luego nuestro deseo y creo que se va a cumplir es que vamos a ser mucho más numerosos de lo que somos ahora de hecho por algunos pequeños errores que hubo en el 2015 hubiéramos sido claramente cinco pero hubo una candidatura que conocéis que nos hizo un poco la jugada se está refiriendo a esa marca de ganemos Sevilla que fue un poco una candidatura fantasma y reconocido así por todo el mundo nos quitó seguramente dos concejales por lo menos y creo y creemos que vamos a ser más numerosos por lo tanto vamos a ser determinantes en el ayuntamiento de Sevilla bien bueno yo no quiero que se vaya sin preguntarle había algo de verdad en eso que dijeron que si ustedes entraban en el ayuntamiento iban a acabar con la cofradía y con la semana santa hay que ver a qué le formaron con eso bueno eso fue como una mala interpretación de la actual secretaria general de Podemos Sevilla Begoña que igual no se expresó bien o la interpretaron mal pero desde luego nada más lejos de la realidad nosotros defendemos mucho cualquier manifestación popular y desde luego personalmente tú lo sabes que pienso que la semana santa tiene un valor que va más allá de la tradición que es una manifestación artística muy importante y casi en algunos aspectos insuperables en el sentido hay que explicarlo porque yo lo digo que es insuperable porque tiene todo tiene música tiene olor tiene coreografía yo le he leído que le ponen los pelos de punta a alguna marcha que otra de semana santa la música de semana santa me gusta mucho y desde luego yo la disfruto y la disfruto desde pequeña yo creo que a lo que nos gustan mucho sevillanos y sevillanas que salir a la calle ponerte tu ropa nueva el domingo de rap y disfrutar con la familia y con amigos que a lo mejor nos ves en todo el año eso es maravilloso y luego en sí lo que es las procesiones yo creo que tienen un valor artístico muy grande y que los que vienen de fuera y lo ven se quedan impresionados por algo así y por cierto que me gustó mucho el museo tesoro devocional de las plazas de la plaza de la plaza la he visto la he visto en Twitter yo creo que ha dicho lo anterior la señora Serrano debería de mojarse y debería de decirnos cuál es su cofradía favorita tengo varias digo mi madre por mi madre San Benito y yo me gusta mucho la macarena y lo digo así porque también esto sí ya lo hemos hablado todo bueno señora Serrano antes de despedirle le voy a proponer un juego a ver si le apetece le voy a poner cinco fotografías de cinco personajes diferentes y usted me dice de ello lo que le apetezca vale prometo ser bueno con los personajes vale pero Jorge cuando quiera puedes poner el primero este es facilito el delante o el de atrás el delante o el de atrás bueno los dos tendrían solo una palabra o varias algo de esa persona Pablo Iglesias ha sido una persona fundamental en el cambio político que está experimentando este país es un líder nato y desde luego a mí soy de esas personas que me involucré en la política porque una vez vi a una persona hablando en televisión que dije esto por fin se dice está diciendo las verdades que todos queríamos escuchar él tiene él ha tenido esa capacidad de enganchar y esa capacidad de palabra y de traducir muy fácil ideas muy difíciles por lo tanto un líder indiscutible ahora mismo en Podemos bueno esta era fácil vamos a por la segunda lo puede hablar de él como exalcalde o como ministro de interior o como le apetezca difícil porque a mí no me gusta digamos ser demasiado agresiva con otros grupos políticos porque siempre hay una persona detrás pero bueno sobre todo hay que decir la situación que ha tenido como alcalde la ciudadanía dejó muy claro que fue nefasta si no no hubieran pasado de 20 a 12 y como ministro todo lo que tendría que decir es bastante negativo sinceramente así que mejor callarme no va a salir muy bien parado no va a salir nada bien parado y en algunas cuestiones con respecto a la inmigración terrible y con respecto a Cataluña tampoco me ha parecido bien la manera que lo está llevando por lo tanto para nosotros no sale bien parado no sale bien parado venga vamos a por el tercero o los terceros creo que son dos ahí está le hemos cortado la cara al señor ahí está el señor Griñán y el señor Chávez hoy que se han sentado en el banquillo de los acusados por esta macro causa de los Jerez no sé qué opinión tienes respecto bueno con respecto a ese tema de los Jerez me parece que que hace falta asumir de una vez las responsabilidades políticas prudencia con respecto a todo el procedimiento judicial pero desde luego es la vergüenza de Andalucía que se siente en el banquillo 30 años de gestión política en Andalucía venga el cuarto son cinco el cuarto que está relacionado con lo que hemos hablado antes el cuarto es el señor arzobispo no sé si lo conoce si ha tenido alguna conversación con él justamente el otro día nos conocimos la hermandad precisamente de la esperanza de Triana y le comenté personalmente que nuestro interés va a ser sacar dar toda la mayor transparencia posible al tema de las inmatriculaciones de la iglesia no puede ser que se haya estado inmatriculando bienes como si fuera algo con total opacidad y eso hay que darle transparencia se han llegado a inmatricular calles y plazas y todo el trabajo que está haciendo compañeros como en Córdoba Antonio Manuel es una referencia para nosotros y vamos a pedir ese inventario de bienes inmatriculados por la iglesia con todo el respeto al sentimiento religioso de las personas que son cristianas de hecho los cristianos de base están con nosotros en esto a él se lo comenté que queríamos imagino que el primer encuentro entonces no sería muy agradable no, pues conmigo los encuentros siempre son amables se sorprendió y me dijo que cuando quisiera que lo hablábamos en persona y le dije con respeto lo hablaremos y le dije que a ver si se animaba a abrir el patio de los naranjos que es de todos los sevillanos y de todas las sevillanas y que siempre se recuerda como un lugar un espacio público que no lo tenga cerrado le puso usted de ver y bueno ya ha abierto por lo menos el palacio terzo bispa poquito a poco bueno y el quinto y el último también lo conoce muy bien Juan Carlos Cabrera hablaba antes de movilidad aquí suspira suspiro porque Juan Carlos Cabrera sabe muy bien que para mí ahora mismo es una decepción total por esa orden que dio de desalojo en el ayuntamiento de Sevilla a trabajadores y trabajadoras de Lipasa y a concejales y concejalas que estábamos allí como estamos ahora mismo con todo el respeto en nuestro lugar de trabajo y yo siempre se lo digo que todavía estoy esperando unas disculpas públicas lo hemos denunciado de hecho eso es una parte importante que hay que decir y luego de su gestión yo siempre digo que es el delegado de movilidad seguridad fiestas mayores pero que solo se dedica a fiestas mayores movilidad nada absolutamente y seguridad hay graves carencias por lo tanto muy deficiente a este delegado bueno yo creo que ha superado el test además no sabía que le íbamos a poner cinco fotografías se lo ha encontrado así como el que dice y yo creo que lo ha hecho bien sí bastante bien además hemos entrenado esta sección esta semana con la señora Serrano yo creo que ha estado muy bien bueno muchísimas gracias ¿ha estado cómoda? muy cómoda y gracias a vosotros porque se echan falta entrevistas largas que te puedas explicar y que la gente nos conozca y conozca nuestro proyecto pues muchas gracias y sobre todo mucha suerte muchas gracias ya veremos dónde le pone la vida eso veremos gracias a Susana Serrano portavoz de Participa en el Ayuntamiento de Sevilla la despedimos un pequeño alto para la publicidad y a la vuelta el último bloque la tertulia cara a cara hoy de Diego y Nieves encaramos la recta final del programa hoy el tiempo para la tertulia se han quedado con nosotros Nieves González y Diego Manuel Díaz hemos despedido a nuestra invitada estábamos hablando aquí que nos ha causado una gran impresión porque ha hablado de todos los temas se ha posicionado incluso con respecto a lo que va a ocurrir en el año 2019 o al menos ella espera no muy claramente pero sí de esa forma en la que uno intuye que algo tiene claro bueno el tema de la confluencia con Izquierda Unida y con otras formaciones es algo que viene repitiendo no solamente ella en este caso sino también el portavoz de Izquierda Unida cuando estuvo aquí en la entrevista también nos vino a decir un poco parecido que tienen que seguir trabajando en el tema de la confluencia de hecho ella que es una de las cosas que más me ha llamado la atención un poco ha venido a decir que ellos ya están preparando esas próximas elecciones municipales y que están trabajando mucho en ese terreno cuál va a ser la fórmula supongo que un poco para evitar lo que les pasó en 2015 que te ha respondido a ti la pregunta que tú hacías de que la confluencia aquí no funcionó al contrario que en otras grandes ciudades porque no hubo tiempo para prepararla bien que ella la eligen candidata el 14 de abril y las elecciones son el 24 de mayo o sea 40 días antes además con un desconocimiento público enorme es muy complicado llegar así a una campaña en cualquier caso al hilo de lo que comenta Nieves yo creo que se denota que ya los puestos de mando de tanto de Podemos como de Izquierda Unida no quieren dejar esto en manos de los comités locales sino que es algo que se va a decidir en un terreno de juego global en las elecciones del 15 fueron los propios partidos a nivel local los que decidían si confluían o no ya todo esto está encaminado desde las últimas elecciones generales en la que Podemos y Izquierda Unida fueron juntos pese a que sacaron menos votos que en la anterior pero bueno y que también se denota mucho en Andalucía donde tanto Maillo como Teresa Rodríguez están encaminados de forma inexorable hacia esta coalición esta confluencia como lo queramos llamar nosotros ya de hecho en el día a día de sus agendas de la agenda de Participa y de Izquierda Unida lo vemos van juntos a actos presentan mociones juntos cuando participan en el pleno siempre coincide que uno primero es Izquierda Unida y luego participa y prácticamente sus discursos son muy similares porque tiene muy de acuerdo además con el compañero ahora llega ahora llega el momento de todo esto es fácil el momento se complica cuando toca la elección de los puestos de los puestos de salida de los puestos de la rampa de salida es decir de cabeza de cartel y de los que la acompañan ellos tienen muy claro que aquí el 2 y 2 van a ser 4 pero tú has dado la clave que a nivel nacional el 2 y el 2 fueron 3 no funcionó efectivamente que no funcionó y perdieron votos sin embargo sí que es verdad que son contextos muy distintos porque el sistema de elección de diputados nacionales a falta de esa como se dice a falta de esa circunscripción única premia demasiado a logros territoriales en caso de coalición canaria en caso del tema del país vasco en caso de cataluña a nivel local no ocurre eso a nivel local a más votos más concejales cosa que no ocurre en este caso en el congreso de los diputados yo creo que van a ser clave en la formación del próximo gobierno va a estar la cosa igual me parece a mí claro yo creo que es pronto para hacer alguna cábala pero si se puede decir que en vez de podemos tener dos bloques un poco más diferenciados en vez de este batiburrillo de partido dos bloques más de izquierda centro izquierda entre esta confluencia y PSOE y otro de derecha centro derecha entre PP y Ciudadanos lo que pasa es que Ciudadanos puede jugar un papel un poco más transversal pues apoya tanto a PSOE como a PP sin embargo parecería imposible que esta coalición esta confluencia de izquierda y de Podemos apoyar en algún momento al PP yo creo que eso es indiable yo creo que lo hace además pensando en gobernar porque ha puesto como ejemplo Cádiz ha puesto como ejemplo Madrid Barcelona es verdad que además en 2015 tal y como ella ha recordado si no se hubiera producido el tema ese habrían ensagado yo recuerdo esas jornadas del recuento de votos y recuerdo que en el momento había dudas de cuántos concejales iba a sacar el partido porque es que estaba ahí la posibilidad hubo alguna hubo alguna encuesta que le dieron que le dieron un resultado totalmente altísimo a este proyecto de unidad popular por así decirle emanado del ciclón que fue Podemos en la época es verdad que luego no lo hicieron bien si hubiera sumado solo Izquierda Unida estamos hablando de 5 concejales la tercera fuerza del ayuntamiento 5 incluso 6 porque por la ley de Don ahí se hubiera multiplicado por eso me refería que en cuestión municipal si multiplica la coalición en este caso 5 incluso 6 y también ha referido la señora Serrano y con buen criterio el hecho de que una candidatura por así decirlo con un nombre pirata que no representaba ningún tipo de proceso de confluencia ni proceso abierto ni asambleario que era esta de Ganemos Sevilla creo que se llamaba se la llevó uno poco no recuerdo la cifra de votos pero en su momento en su momento era una minoría destacable del censo bueno esto es lo que ha dado la entrevista pero también hemos hablado en ella compañeros del presupuesto de los presupuestos para el año 2018 no hace tanto que nuestra compañera Neve González le contaba a usted en una doble página en el periódico en que van a consistir los 900 y pico millones de euros que hay para gastarse en que lo iba a repartir el ayuntamiento si ha dejado muy claro que comparticipan o cuenten este año claro aquí el tema es que venimos de tiene una previa tiene una previa claro el año pasado ellos facilitaron que los presupuestos salieran adelante con una serie de condicionantes y un poco les ha pasado como les pasó previamente Izquierda Unida que el año pasado no dieron el apoyo porque durante el año en curso que se ejecutaron esos presupuestos no quedaron todos los satisfechos que ellos esperaban porque las partidas presupuestarias que debían destinarse a los proyectos que ellos habían propuesto pues no se llegaron a ejecutar y una cosa muy parecida es lo que viene a pasarle a Participa por lo tanto por eso la señora Serrano venía a decir que bueno pues que estaban muy decepcionados con espada que como que ya lo dan un poco por perdido que vayan a hacerse que se habían sentido engañados por el alcalde ha dicho entonces que va a pasar porque Ciudadanos parece que ya siempre hablamos de lo mismo Ciudadanos ya parece que lo tiene que por cierto parece que va a haber novedades muy prontito con respecto a las líneas VTR que era una de esas condicionantes pero claro siguen sin sumar le falta le falta una abstención o un voto ya Izquierda Unida dijo aquí que con ellos no contara participa ha dicho la señora Serrano que tampoco pues queda el PP espadas empezó el mandato llegando a la alcaldía gracias al apoyo de participa Sevilla y de Izquierda Unida y poco a poco lo ha ido perdiendo por el camino hasta que yo creo que ya se ha convertido en algo irreconciliable al menos hasta que acabe este mandato o como menos casi prácticamente irreversible no lo sé en política puede pasar de todo pero la situación ahora mismo es complicada porque ellos mismos han llegado hasta un punto de decir que se sienten traicionados de hecho la misma señora Serrano cuando ha empezado a calificar a político de quien ha hablado peor es de Juan Carlos Cabrera por lo menos así me lo ha parecido a mí en este contexto una nueva negociación presupuestaria el alcalde necesita seducir al único partido político que hasta ahora no había conseguido sacarle nada que además es su máximo rival el máximo contrincante y con quien se va a jugar de verdad la alcaldía que es el Partido Popular entonces yo creo que todo ahora mismo es un proceso difícil de vaticinar y de prever ha comentado la señora Serrano que el PP se pueda abstener como dicen las ordenanzas fiscales yo creo que eso está por ver todavía es verdad que eso es cierto que las ordenanzas suelen ser un previo al presupuesto y que es verdad también que como decía antes en los años anteriores de lo que ha pasado con el presupuesto con el apoyo de Izquierda Unida con el apoyo de Participa pues ahora ponen un poco más difícil que consiga el apoyo para este próximo presupuesto pero también es cierto que el alcalde sigue haciéndole guiños a los partidos de la oposición a todos menos al PP que realmente es el que menos o sea menos enmiendas consigue incluir en los presupuestos pero es verdad que incluso en la presentación de los presupuestos es verdad que él lo presentó como un presupuesto que incluía ya medidas que otros partidos de la oposición suelen pedir y él ponía como ejemplo pues eso que se van a invertir 71 millones en políticas sociales 69 millones en Tucson en Lipasán 97 en fin cosas que hay más dinero para la memoria histórica entonces son pequeños guiños que es verdad que responden a peticiones de que la unidad participa también es cierto que a ellos les pasa que primero no se ven tan reflejados como cuentan desde la alcaldía y por otro lado que claro una cosa es lo que pone el papel y otra cosa es lo que luego se desarrolla de ese presupuesto entonces ahí es donde está supongo que el problema y donde tiene que empezar la negociación negociación que hasta ahora hasta donde yo sé no hay demasiados avances o sea con los grupos de momento salvo con Ciudadanos que mañana tiene reunión con el alcalde para ver el tema de los presupuestos de momento hasta donde yo sé no ha habido mucho movimiento por parte del PP como tú decías el PP está desarrollando su papel que su papel es hasta lo que contó la semana pasada es una enmienda a la totalidad van a presentar los presupuestos alternativos y se presenta es verdad que como siempre tiende la mano al gobierno local pero desde su digamos desde el otro lado quizás las ordenanzas que fue el primer verdadero envite de Beltrán Pérez como portavoz del grupo popular dio una cierta dosis de buenismo de pensar en la ciudad oye si hay que sacarla yo me quito de en medio yo me abstengo pero yo no creo que ese papel le pueda durar mucho más tiempo estamos hablando de cosas muy distintas y sobre todo de una venta muy distinta de cara a la ciudadanía y de cara ojo a su propio partido no sé hasta qué punto en la sede regional del PP ven con buenos ojos que ese buenismo se traslade ahora al escenario de los presupuestos bueno está la opción de prórrogar los del 17 sí claro sí claro pero eso es negativo obviamente para la ciudad no sé hasta qué punto hasta qué bueno claro porque los años anteriores el año pasado fue participar y en la anterior Izquierda Unida apoyaron los presupuestos por responsabilidad para que los presupuestos no se prorrogaran para que las cuentas se renovasen para que hubiera dinero para esto para lo otro no sé hasta qué punto eso va a ser suficiente argumento en fin que en realidad las negociaciones son la clave yo creo que en un país donde ha estado un año entero sin gobierno y tiro la pelota ya a lo más alto que ha estado un año entero sin gobierno por la falta de acuerdos y una flagrante ausencia de responsabilidad yo creo que el hecho de que se prorroguen unos presupuestos en una ciudad en ningún momento va a volcar una maniobra política yo hablo egoístamente como ciudadanos de a pie nos interesa que los presupuestos salgan adelante al final se van a ponderar la estrategia política sobre todo unos presupuestos que se consideran claves que son los del tercer año de mandato de cara a las próximas elecciones porque los del 19 lo va a gestionar mitad este ayuntamiento y mitad el que venga estos son los últimos que van a gestionar las líneas BTR ya muy prontito que era la principal condición que le pedía ciudadanos al gobierno de Juan Espadas para apoyarle los presupuestos vamos a hablar de otros asuntos si os parece le he preguntado a la señora Serrano si han estado en el puente aquí yo no sé si vosotros habéis estado desde luego raro es porque Sevilla estaba que no cabía un alfilé raro es no haberos visto en esa marabunta que iba del centro de un lado para otro estamos verdaderamente en el cénix del turismo de los últimos yo creo que de la historia porque no se recuerda un puente de diciembre como este hombre es verdad que el puente de diciembre y que las navidades se han convertido ya en una otra temporada turística claro un momento alto para el turismo una parte de la temporada alta de la ciudad es verdad que por la calle no se podía andar es verdad que también el ayuntamiento consciente de que eso ya era así ya estaba puesto en marcha o al menos parte de la programación navideña con el tema de las luces de navidad que ya se habían encendido ya llegaron a los barrios en fin que todo eso influye es cierto que desde que la navidad de Ezoido empezó a funcionar ya es un boom y da igual entre comillas da igual pero si es verdad que la oferta no es tan importante como que ya es una fecha buena para venir a Sevilla como que ya la gente quiere venir a la ciudad en navidad entonces el puente es una fecha ideal el puente se ha convertido en la segunda primavera de Sevilla en cuanto a interés turístico yo me sigo preguntando lo mismo desde hace ya algunos meses y lo hemos debatido aquí en este espacio que es bueno de verdad Sevilla sigue trabajando sigue analizando donde quiere llegar desde el punto de vista turístico corre el riesgo este asunto de convertirse en una en una nueva burbuja económica por así decirlo más efectista que efectiva como tuvimos en su momento las comparaciones son odiosas en este caso más pero vivimos ya en la burbuja inmobiliaria estamos viviendo ahora la burbuja turística de verdad qué beneficios reales da el turismo a la ciudad más allá de a un número reducido de personas qué empleo está generando cuáles son las condiciones eso es importante de este empleo si es un empleo bueno o un empleo precario yo creo que más los segundos qué tipo de turismo por los datos qué tipo de turismo cuál es el desgaste que sufren las infraestructuras de la ciudad que luego el erario público tiene que mantener y sostener mantenemos todo efectivamente y luego sobre todo la calidad de vida ojo porque ya estamos asistiendo a problemas de condiciones habitacionales yo he escuchado muchísimos ciudadanos este puente decir yo al centro no voy ni loco porque es que no se puede estar yo creo que tenemos Sevilla que es la ciudad de las mesas el centro de las mesas donde hace una mesa ya hace tiempo que no monta ninguna bueno sí pero era la ciudad de las mesas porque se hace una mesa para poner una papelera en una calle a lo mejor Sevilla tiene que realizar una una reflexión amplia profunda y ojo no desde el punto de vista de que hablen los políticos sino de que hablen expertos en el sector y sobre todo que hable el ciudadano de a pie y los afectados en sí de hasta dónde quiere llegar y cuál es cuál es su hito mira respecto a eso una cosa el ayuntamiento es verdad que ya planteó el año pasado unas jornadas en las que sí que se reunió con el sector para ver en un momento dulce que Sevilla vive ahora mismo es verdad un momento dulce para el turismo cuál era el futuro de la ciudad qué queríamos hacer hacia dónde vamos a llegar eso fue el año pasado este año se ha vuelto a reunir con el sector de nuevo y ha vuelto a plantear objetivos digamos más concretos para digamos para mejorar el turismo de la ciudad esto se ha concretado o se va a concretar próximamente en el desarrollo de un plan turístico que lo que viene es a fomentar el turismo en la parte norte de la ciudad la parte de norte del centro de la ciudad no de la ciudad en general sino del norte es verdad que hay que reflexionar sobre muchas cosas pero también es cierto que se está haciendo a lo mejor no vemos concretamente todo lo que nos gustaría es verdad que los contratos siguen siendo como son que los beneficios siguen siendo para ciertas personas o para cierto colectivo pero que sí que es verdad que la ciudad en un momento dulce al menos lo está haciendo otra cosa es que lo haga todo lo bien que queramos mi opinión es que esta reflexión va tarde y con esto no miro ni mucho menos al actual equipo de gobierno sino miro al anterior porque este boom turístico los cimientos se pusieron en el anterior mandato en base también a un contexto general no solo en Sevilla es un crecimiento turístico en todo el país se puede decir de todas formas es verdad que cuando se le ha preguntado al concejal de turismo sobre el tema sobre si estamos ya saturados ellos siempre insisten en que la ciudad la ciudad no está hasta los límites que a lo mejor está Venecia o Barcelona que ya hay una masificación exagerada también es cierto que en Navidad no solamente hay muchas personas que ya no quieren ir al centro porque es muy complicado pero también es verdad que el ayuntamiento sí que adopta medidas o que quiera adoptar medidas para mejorar ciertas cosas dentro de sus límites cuando estuvo aquí Antonio Muñoz Mario le preguntó por el tema de la tasa turística y planteó alguna alternativa dentro de sus posibilidades porque la tasa no la puede poner el ayuntamiento sin el consentimiento de la Junta o del Estado pues cuáles son sus posibilidades o sea quiero decir que aunque vayan lento hasta donde llegan las competencias del ayuntamiento por supuesto lo que sí se ha notado es en datos por ejemplo en la cifra de pasajeros del aeropuerto que ha crecido en noviembre un 30% creo que es una auténtica barbaridad para un mes que hasta ahora no era muy propio y también en la seguridad la policía nacional ha reforzado el centro de Sevilla se ha visto mucha policía y esto que ha provocado que los barrios digan ahora que están desamparados que la policía no va para allá pues claro el número de efectivos es el que es la teoría de la manta si tú tiras de la manta hacia arriba te descubres los pies si te quieres tapar la cabeza es decir Sevilla tiene los efectivos que tiene y son los que ahí no hay más cera que la que arde por así decirlo si tapamos un lado destapamos yo creo que eso cabe poca opinión e interpretación y que tampoco está mucho en la mano del ayuntamiento es decir si no puede reponer mayor número de policía y tiene los que tiene ¿qué hace? ahí es verdad que el ayuntamiento tiene ciertamente un poco esposado utilizando un símil policíaco de alguna forma hasta que exista este refuerzo de plazas si vamos lo que iba a decir un poco lo mismo que el año pasado le pasó a Bellavista y a Torreblanca que incluso los vecinos de Torreblanca llegaron a salir a la calle porque de la falta de seguridad este año son los jardines de Hércules los que ya se están quejando del vandalismo y tal o sea que es verdad lo que dice Diego falta de efectivo bueno han hablado los compañeros de la Navidad y no íbamos a pasar el debate sin hablar de ella ya se ha iluminado el centro ya desde el pasado 1 de diciembre se ven todas las luces encendidas pero se ha despertado compañeros ciertas críticas en las redes sociales porque estamos a 13 de diciembre y el ayuntamiento no ha montado el Belén no sé si habéis sido conscientes en redes sociales hay mucha crítica porque ha colocado el ayuntamiento lo que es la estructura un vallado alrededor el portal pero nada más la verdad es que suena un poco extraño suena un problema con los contratos con las licitaciones de los contratos pero en cualquier caso yo creo más allá de todo ese barullo burocrático yo creo que ese montaje del Belén es bastante más importante y urgente que otras cuestiones que de hecho estoy diciendo bastante irónico es decir si el Belén no está montado el 13 de diciembre yo creo que no pasa absolutamente nada claro hay quien acusa al ayuntamiento de hacer una Navidad un poco disosoria un poco fantasmal en el sentido de alguna Navidad de luces pero no del verdadero sentido yo creo que esas asociaciones no caben ya en un concepto como el que vivimos actualmente la Navidad está asimilada como una fiesta popular más allá de las connotaciones religiosas que tiene que por supuesto las tiene son muy importantes y son la base de ella pero en un ayuntamiento en ningún caso se va a buscar bueno no vamos a volver a aquellos tiempos de Torrijos de feliz solsticio de invierno yo creo que esto responde a una cuestión burocrática como ha comentado Nieves y que se retrase un par de días pues no pasa absolutamente nada esto pasa con muchos contratos pasa que el contrato sale no se licita a tiempo por X motivos y los hay de muchos tipos y maneras y el contrato sale un poco más tarde se licita más tarde se adjudica más tarde los procesos son así para todos los contratos que tiene el ayuntamiento ¿qué pasa? que este caso ha sido el Belén del Arquillo pues sí pero vamos que tampoco es no hay nada más no hay que buscarle los tres pies al gato la Navidad está en marcha la programación navideña está en marcha en la Alameda hay mil millones de cosas puestas ya y por poner la avenida tiene sus luces es verdad que este año el espectáculo similar al que había en la época de Dezoído ya no está pero hay otras alternativas y sobre todo este año el ayuntamiento ha apostado mucho por el tema cultural con el año Murillo entonces que la oferta es diferente es diferente pero es que no tiene que ser siempre la misma pero oferta navideña hay y hay carrusel hay nieve como otros años hay espectáculos es verdad que de luces y de música no hay mapping pero hay otras muchas cosas te puede gustar más te puede gustar menos pero que el ayuntamiento es una apuesta claro hablamos de muchas veces de circunstancias municipales que no se hacen correctamente en esta misma tertulia han salido a la palestra hace unos minutos en este caso yo creo que no es una cuestión a debatir es una situación de elección de un motivo u otro y de que por problemas de gestión propia de una institución pues se retrasa unos días más que menos yo creo que el día 24 ese Belén estará ahí puesto para gozo de todo el que vamos de hecho perdón una cosa el año pasado el Belén del ayuntamiento tuvo más metros que otros años y se hizo una actividad con los niños que trabajaban y eran los mismos que traían pues yo me voy a mojar yo veo la navidad muy triste la verdad yo creo que le falta un poquito de encanto y de sentido que al fin y al cabo la navidad lo que estamos celebrando es lo que estamos celebrando la navidad que no es otra cosa que la venida del señor lo demás es papelillo y colores como si fueran otra fiesta pero bueno esa es la opinión de uno nos quedamos sin tiempo necesito una frase muy rápida sobre los apedreamientos de Tuzán esto es un poco más serio hablamos de que el ayuntamiento tuvo que interrumpir el servicio porque la inspección de trabajo le obligó por falta de seguridad han vuelto los autobuses pero vuelven los apedreamientos ¿qué hacemos? en cualquier caso cualquier cosa menos volver a suspender el servicio porque entonces estamos convirtiendo de nuevo las 3.000 viviendas a la zona del polígono sur en un gueto en un sitio donde no hay servicios públicos yo creo que debería ser siempre la última opción ¿que te obliga la inspección de trabajo? vale, de acuerdo pues ponga usted las medidas de seguridad pertinentes para que la inspección de trabajo no te obligue a suspender el servicio entonces en mi opinión yo creo que no cabe otra cosa más que nunca jamás volver a suspender esa dotación de servicio público ¿qué es lo mismo que llevo? coincidí yo dije que esto iba a ser un cara a cara y ahora está ahí en este caso coincidimos porque además de hecho hace un rato he visto una noticia unas declaraciones del defensor del pueblo que viene a decir prácticamente lo mismo que por una una cuestión de un vandalismo de una persona no se puede dejar sin servicio a todo un barrio porque al final es verdad que lo estigmatizamos estaba aquí el otro día la comisionada hablando de la necesidad de que se normalice de que la gente vaya al barrio de que se hagan cosas de que se trasladen allí servicios públicos para que la gente tenga que entonces si lo que ya ellos tienen como algo normal se lo quitamos es verdad que las medidas a tomar son medidas de seguridad para que eso no suceda consta añadir también que el otro día oí un corte de audio del alcalde diciendo que apelaba a que fueran los propios vecinos del barrio los que denunciaran estos hechos yo creo que ahí el alcalde se pasó un poco mi opinión se pasó un poco de frenada porque siendo la circunstancia como es incitar a que denuncien eso es buscar ciertos problemas dentro del barrio quizá no denuncia pero sí que es verdad que hay que trabajar y eso lo comentó también la comisionada trabajar desde el barrio creo que son cosas distintas una cosa es señalar al que ha hecho la barbaridad cuando eso puede provocar conflictos donde en el barrio no señalar no pero sí es verdad que trabajar en la educación ayudar eso sí es distinto bueno compañeros que muchas gracias se nos han quedado algunos temas en el tintero pero bueno hemos estado creo que muy interesantemente hablando de otros solo una cosa que has mencionado el tema del aeropuerto no solamente es que hayan mejorado mucho sino que estamos a punto de rozar el mejor año de las cifras de 2011 que fue el mejor año del aeropuerto pues todos sí que eran buenos los datos mucho mejor de lo que yo pensé y ya cuando la tengamos cuando esté hecho la conexión ferroviaria bueno sabremos si la veremos como el metro y tantas cosas en fin que antes de despediros como os habéis portado también os vamos a un regalito que es daros un planazo para el viernes mira que barrio que se va nada más y nada menos que a Torre Blanca donde lo hemos pasado así de bien aquí tomando solito no se lo pierdan ahora me voy a meter a frutero con Luis venga vamos al lío no tengo mucho arte yo para poner esto lo que sacamos vamos a probarlo del tirón de temporada para los resfriados venga venga que me la quitan de las manos a un euro el kilo la mandarina que ya si eso vuelvo otro día para la tele que a mí me ha gustado esto ¿vale? mira que barrio anda que no estaban buenas las mandarinas si estoy yo que no me he resfriado de momento en todo lo que va de invierno ni esta gente tampoco porque le traje yo un buen remanente el viernes a las 10 desde Torre Blanca estamos preparando dos especiales para Navidad que les van a encantar ya les digo que van a ser navideño navideño y con todos sus aviones Nieves, Diego planazo planazo yo creo que tu trabajo en esta casa es ardo y fatigado más de lo que parece hasta la semana que viene a los dos gracias por estar aquí y hasta entonces también le decimos a todos ustedes gracias por aguantarnos y sobre todo por acompañarnos una semana más creo que ha quedado un programa en el que ustedes se han puesto al día de toda la actualidad que ha sido mucha que pasen buena noche nos vemos dentro de 7 días aquí lo hablamos nos vemos en el que nos vemos en el que nos vemos